¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un episodio más de su podcast desde Nayarit con servidor Roberto de la Rosa. El día de hoy tenemos un invitado muy especial, Pablo Vega, rescatista internacional, orgullosamente Nayarita está en la casa señores. ¿Qué tal Pablo? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Sí, Roberto. Primero que nada, gracias por la invitación. Estamos pues contentos de regresar a nuestra tierra Nayarita. Muy cansados del trabajo que se realizó por más de 15 días. Estuvo pues muy pesado. Prácticamente dormimos 4 horas. Inclusive desde el día que llegué a Turquía no descansé para nada. Fue el viaje. Directamente hicimos un recorrido desde Nayarit en camión a Ciudad de México. De Ciudad de México directamente tomamos un vuelo a Estambul, de Estambul a Adana. Y de Adana tomamos un helicóptero hacia la zona 0 de Qatar. Imagínate el recorrido. Claro. No hemos descansado nada y ha sido muy, muy, pero muy pesado. Me imagino. Ahorita vamos a platicar de todo eso y más, pero fíjate que esto de ser rescatista no hay un lugar en donde tú vayas, estudias y te entreguen tu título como licenciado en, no sé, soy bombero, aquí estás, soy rescatista, aquí estás. O sea, no. O sea, ahorita vamos a platicar precisamente dónde podemos estudiar, cómo puedo ser bombero, cómo puedo ser rescatista, cómo me integro a todos estos programas. Que hay que, hay que, hay que, hay que mencionarlos. Es totalmente voluntario. Eso es, eso es como que la parte más humana, ¿no? Aquí en donde, pues, elegí ser esto, voy a ser esto y luego de corazón, a veces sin recibir nada de paga, pero estás ahí dándolo todo, ¿no? Y de eso vamos a platicar todo, todo, todo el podcast el día de hoy. Pero bueno, platícame, 23 años originario de aquí de Tepic, Nayarit. Prácticamente, sí, estoy joven, tengo 23 años, pero llevo, tengo ya 8 años de experiencia dedicándome al rescate. Empecé desde los 15 años. Es, ya, yo creo que ya tengo buen recorrido, ya tengo el colmillo, como quien dice, ahora sí, ya para trabajar en esto. Sí, es totalmente voluntario. Todo desde joven he estado de voluntario. Ok. 15 años, estuve poquito en bomberos también de voluntario. Así empecé ahí. Hoy en día ya trabajo ahí. Pero, pues, desde morrito me gustaba el desmadre. Fue, pues, una historia curiosa. Ok. Yo me gustaba, iba secundaria, prepa, todo, mis fiestas con mis amigos, fines de semana. Ya después, mis papás me dijeron, ¿sabes qué? Estás haciendo mucho desmadre, vámonos para acá. Te vamos a llevar por el camino del bien. Y ahí es como empezó mi historia de rescatista. Empecé a tomar cursos. Ok. Prácticamente, en el 2015, llegamos al curso de los topos aztecas por el fundador Héctor Chino Méndez. Ya llegamos a un curso que se realizó aquí en la UT de Jalisco. Ok, ah, ok. Fue aquí en Jalisco. Sí, en Jalisco, en la parte de atrás. Se recreó una escena de una estructura colapsada, todo. Duró tres días el curso. Son intensos, son 72 horas de que a darle. Ya trabajas 3, 4 horas, tu descansito de hora, hora y media, y otra vez 3, 4 horas, y así estás. Oye, pero ¿cómo fue que te diste cuenta de este pedo? O sea, dices, ¿estabas en el Facebook? ¿O viste qué hecho que te avisaron que iba a haber estos cursos intensivos, árduos de rescate? ¿De dónde nace primeramente esto de ser rescatista? ¿Por qué eres licenciado en Derecho? O sea, ¿qué onda? Sí, prácticamente los cursos, por mi papá, él fue bombero en Ciudad de México ya hace muchos años. Hoy en día ya se dedica a sus negocios, ya tiene otras cosas. Ok. Yo creo que viene en la sangre. Más que nada dijo, para enderezarlo, tiene que hacer lo mismo que yo, y yo creo que pasa eso en muchas familias, ¿no? Seguir el camino del padre. Claro. A mí del principio no me gustaba para nada. ¿No te gustaba? No, del principio yo quería la vagancia, mis amigos, fiestas, creo mi carrera como todo estudiante, como todo joven normal, ¿no? Claro. Esto yo creo que es algo extraordinario, ya es, no es algo común, pues, en pocas palabras. Ya empezamos, ya nos vamos a este curso, ya nos avienta el cursito, ahí están tus maletas, vámonos. Ya estuvimos las 72 horas, por mi edad, se hace como un curso Kids, ¿no? Obviamente si hay... 15 años. Ajá, hay papás que no tienen dónde dejar a sus hijos, pues, se crea como un cursito que se les enseña lo básico de hacer un caso de un chismo, lo que enseñan en las primarias, secundarias. Simón. Ya al estar ahí, me meten una horita, dos, y ya vieron de que, no, este joven, este niño de 15 años, ya lo que hace, se le da muy rápido, hay que aventarlo al grande, que desde un principio era aventarlo al curso grande. Ok. Pero por la edad, más directo a este. ¿Y qué diferencia había ahí de actividades o qué, cómo? Prácticamente, con los cursos de los niños, hay que colorear el reglamento, el dibujo, qué es un bombero, qué es un rescatista, es una introducción. Ok. Y ya, en el trabajo pesado de un rescatista es, hay una zanja, hay objetos para estorbar, perdón, hay estructuras colapsadas, escombro, ya maneja, entre comillas, fuego, y es una presión psicológica para recrear una escena. Hay lesionados, hay que sacarlos. Ok. O sea, de lleno me metí, pues, a lo que hace un rescatista hoy en día. Eso se trata el curso. Son 72 horas, te enseñan las técnicas, los movimientos, las estrategias, las áreas de trabajo y cómo mejorarlas día con día. Estamos, te voy a poner el ejemplo, hay una zanja. Ok. La llenan de agua, con basura, todo. Ok. Para tener, recrear una escena de que no es un área limpia. O sea, prácticamente cuando vas a un área de trabajo, no hay nada de higiene. O sea, inclusive se hacen emergencias sanitarias. Ok. Ya estamos de lleno en el canal, nos metemos, lleno de lodo, así empolvado, no creas que te vas a bañar en la noche. O sea, son 72 horas de lleno, como que si estás en un campo de guerra. Entras directamente al túnel, te van explicando que hay un reporte, creado en la práctica de que hay una persona atrapada, posiblemente con signos vitales, hay que revisarla, tiene fracturas, esto es todo el rollo. Vas avanzando, hay muros, te enseñan a usar el equipo, la maquinaria, que son rotomartillos, cortadoras. Ok. Y hay que ir rompiendo los muros, ya te van explicando las técnicas, ¿no? Que en triángulo, para que eso amortigüe las estructuras, los muros, hay que ingresar. O sea, todo el rollo de un rescatista. O sea, imagínate, con 15 años realizar esto es como, ¿qué está pasando conmigo? Ya fue un golpe muy fuerte, pero fue como para madurar, cuestión de mis padres, empezarme a portar bien ahora sí, porque prácticamente se era un desmadre en aquel tiempo. Claro, pero tú sí sentiste ese cambio, pues dices, ah, Karoy, espérame, espérame, porque algo pasó aquí, ¿qué dices? Sí, ahí sentí el golpe, ¿qué está pasando? Y yo, pues, soy una persona de que lo que haga lo voy a hacer bien, me guste o no. Siempre soy muy aferrado en esa cuestión, soy muy directo y es como, si ya estoy aquí, yo sé que me gusta en aquel tiempo la vagancia, no voy a hacer berrinches, no voy a hacer la mentalidad que me quiero ir, porque se me va a hacer eterno un trabajo. Claro. Mejor vamos, llegamos, trabajamos como se debe de realizar el trabajo y nos vamos más rápido a casa. Y así fue como estuve trabajando, ya total, rompemos muro, avanzamos, ya simula un instructor que es una víctima, y ya se pone como maniquí y toda la cosa. Ok. Y ahí mismo vemos los métodos para sacarlo, destrabarlo, se pone en escombro, ya hay que alambre, se hay que cortar, quitar, ya entraba el personal médico una vez que se localiza la víctima, ya para estabilizarla, checarla, y decir, está bien, está completa, ya la pueden sacar, ya nosotros nos encargamos de extraer a la persona. Ya con mi equipo, había cuatro personas más, por lo regular se hace con cinco personas cada curso, cada tarea. Ok. Ya ingresamos, ya la sacamos, y es como voy conociendo, obviamente yo en aquel tiempo pues no la podía sacar, o sea, estamos hablando de que pesaba 90 kilos y yo pesaba 40 kilos, pero ya me empezaba a dar cuenta de cómo se desarrollaba el trabajo de rescatista. Sí estuvimos realizando las tareas, día uno fue con zanjas, el día dos prácticamente no fue una zanja, pero igual fue un túnel, ya se cambia totalmente el tema de haber agua y lodo, y ahora es seco, ya con mucho polvo, más escombro, más filosa las piedras. Ok. Ya igualmente es para que te vayas dando tus talloncitos, para que tengas esa sensación de cómo se siente estar adentro de un edificio colapsado. Vivir la experiencia pues de estar ahí, y saber que allá hay, estar seguro de que hay alguien ahí adentro, y estás con la esperanza de poder encontrarlo, con vida o sin vida, pero obviamente con vida pues, pero encontrarlo, y es como que lo más satisfactorio, desde que entraste al curso y dices, ok, esto me gusta mucho, si me empezó a llamar la atención, dije esto es totalmente diferente a lo que es una persona normal, yo sé que arriesgas tu vida, pero pues, tarde o temprano, yo siempre menciono esto, cuando te toca, te toca, y cuando no te toca, aunque te quites, no te va a pasar nada. Exacto. Si prácticamente dije, a darle, entramos, le damos, pasaron los cursos, ya esos tres días cumplimos, y ya el fundador de la brigada, se llama Héctor Méndez Rosales, Álex El Chino. Ok. Me dijo, estás jovencito, no es algo muy formal, de que te pidan en la brigada, de que, oye, a ver, tu papel, qué tantos hechos de tu vida, quién eres. Tu currículum. Sí, no te lo piden ahí, prácticamente como, él a su edad, tiene como, este tiene talento. Ok. Tiene muy buena visión para las personas que, ha jalado la brigada, como que él se fija en el potencial, ya él no sé qué me vio, no les puedo decir, tengo este talento, esta especialidad en esto. Claro. Él solo dijo, yo quiero que estés conmigo, me jaló. Ok, después de varios meses de haberte visto aquí en, en los cursos que tomaste, precisamente aquí en Jalisco, en la UTE. Aquí en Jalisco. Ok, entonces, pasan esos meses, te buscan, te solicitan, qué onda, hay otro, hay otro curso por acá, me comentaste en Culiacán. Sí, nos sentamos, un curso en Culiacán, básicamente, los cursos se basan en lo mismo, ¿no? Es el mismo sistema, estructuras colapsadas, ya el trabajo de zanja, que los marcajes, manual, es como teórico y práctico. Ok. La mayoría de los cursos es lo mismo, nomás cambia de zona, para no contarte a través del... Sí, sí, sí. ...esprendimiento y que sea en círculo todo esto, es lo mismo, pasas ese curso, me regreso, y ahora ingreso como voluntario a Bomberos del Estado. Ok, después del curso acá de Culiacán regresas, y ya tienes las ganas de entrar como voluntario de bombero. Sí, empezamos igual de voluntario aquí en Bomberos del Estado, estuvimos poquito, todavía ya me gustaba, pero no al punto de que esto me voy a dedicar, esto lo voy a hacer ya de lleno. ¿Pero qué edad tenías cuando entraste de bombero como voluntario? Estaban 16 años. Bien morro. Sí, estábamos hablando de un proceso de 15 años, entre los cursos, entre si quiero, no quiero, veía películas, veía videos, manuales, lo que hacían. Ok. Estaba todo en ese trastorno de desmadre, responsabilidad, desmadre, responsabilidad. Ya, total, vamos a Bomberos de Voluntario, estuvimos tres, cuatro meses. Ok, poquito. Sí, poquito, igual, dije, estoy cómodo, pero no siento que todavía esto sea para mí. Y ya me volví a retirar. Y de todos modos, en ese trastorno, en ese tiempo, ya estaba, se estaba creando una brigada de topos azteca estatal, que trajeron otras personas aquí. Por lo regular, es una, es una brigada internacional de rescate. Su país principal es México, es el que se representa en esta ocasión. Claro. Pero, sin embargo, se, el objetivo es tener una brigada en cada estado. Ok. Ya, en aquel tiempo, pues ya personas, que trajeron al jefe, se crearon la organización aquí, voluntaria, y hay topos azteca aquí en Nayarit. Ya es como la delegación, se la remaneja. Sí, sí, sí. Ya, yo fui invitado, por orden del jefe chino, es como, tételo. Ok. Y ya pertenecía a la brigada aquí, ya estaba, como te decía hace rato, fuera de cámaras, como asistente, principiante, para empezar a conocer. Claro. Y eso siempre me quedé, ahí siempre permanecí en el grupo, pero era cuestión informal en estar en bomberos. Iba, venía, estaba un ratito, me retiraba, me pasé al municipio voluntario, igual, dos, tres meses. Simón. Ya cambió el partido político, gobierno, ya llegó otro jefe, ya más estricto, y dije, esto no es para mí, o sea, yo quiero seguir estudiando, quiero seguir teniendo mi vida de joven. Claro. Seguir saliendo con mis amigos y todo. ¿Dejaste estudiar ese tiempo o no? No, seguí estudiando, pero estaba hablando... Estabas que en la prepa, ¿no? Sí, ya en la prepa, ya estamos de secundaria, prepa fue el trastorno del cambio. Claro. Pero ya, yo me refería a estudiar en cuestión de, de esa área. Ah, a lo mejor ya no es tanto, si lo escucha una persona, no hace estudio, porque no hay carrera de eso. Claro. Es algo empírico que aprendes, estando en el área de trabajo. Así es, sí, hoy en día, no es como Estados Unidos, ahí sí hay academias. Hay así. Sí, son tres, cuatro años para ser bombero, pero aquí no lo hay en México. No, sabes. Entonces, no está establecido cuándo lo va a ver. Claro. Si hay escuelas que lo quieren aterrizar el proyecto, pero no hay una reglamentación, pues, o un principio, un convenio con la CEP para realizarlo. Sí he visto de que escuelas, patito, diga, hola bombero, pero yo siento que si entras, no te van a enseñar lo que haces, pues, en un incendio en la vida real. Pero yo creo que también tendría como que tener ese contacto directo con estas dependencias, porque, pues, no creo que la escuela pueda tener una estación de bomberos, no creo que pueda tener una estación de, como de protección civil, de primeros auxilios, de que tenga el camión para ir a emergencia. Es como que estudio esto y hago mis prácticas en gobierno del estado, ¿no? En bomberos, ¿no? Por ejemplo, o sea, ahí tendría como que tener ese contacto directo para poder asociarse de forma de que aquí, aquí te enseñamos y aquí practicas, ¿no? Allá te enseñan la teoría y aquí practicas, pues, ojalá ahí, si se pueda más. Sí, en un futuro que alguien le llame la atención y aterrizar completamente, una escuela, una academia como la de Estados Unidos, de que tenga de todo a todo. Sí, que sea teórico, la academia, todas las materias, todas las áreas de trabajo. Claro. Y práctico, que tenga su propia estación de bomberos para que también, obviamente, asistan bomberos ya completamente profesionales. Yo sí los menciono como profesionales, porque llevan más de 10 años trabajando en el medio. Y meterle, por así decirlo, estudiantes que ya llevan 2, 3 años, para ahora sí ellos mismos verifiquen y no se equivoquen, porque al final de cuentas juegas con vidas. Claro. Si es algo, un tema delicado, esperemos que en un futuro lo aterrice alguien más. Exactamente. O sea, y es que es eso, pues, ¿no? Porque hay maes, hay, perdón, hay doctores que se especializan en muchas áreas, pues también en la, en la parte de rescate, este, pues obviamente tienes que especializarte en algo y lo adquieres en, ahí, ahí se va, ¿no? Y con el tiempo luego, por ejemplo, la fotografía, no hay un lugar, a lo mejor ya, ya, ya ha nacido esta parte de las artes, es donde te enseñan el, cine, tipo de cámaras, composición, todo ese rollo, pero es algo que también lo puedes aprender. Yo eso lo aprendí muchas de las veces, lo aprendí en YouTube, por ejemplo, o de colegas que me estuvieron asesorando, me dijeron, mira, esta cámara es mejor, esta cámara, así, entonces el tiempo me fue dando la razón de que era lo que más me, me servía a mí, porque no hay, no está como que la cámara, esta es la mejor cámara, esta es la mejor lente, esa es la mejor memoria, no, o sea, es lo que te sirva mejor a ti, dependiendo al trabajo que tú hagas, ¿no? Entonces aquí en esta parte de ser rescatista, de ser bomberos, pues bueno, debería de existir esta parte donde dices, a ver, vamos a formar bomberos, tienen que saber esto, esto y esto, y no es como que un curso intensivo de varias horas, días o meses, exactamente, eso, que sea una carrera profesional como tal, y, y, y a lo mejor, ahora sí ya más, ahora es, es como que de niño quieres ser bombero, vía más que cien dices, ay no, entonces mejor, no, no me conviene porque esto, y hay muchas cosas, lamentablemente pasa así, quiero ser astronauta, o sea, esos sueños que tenías de niño por, por convertirse en algo pues importante en, en su momento, porque la veías en las caricaturas, en las películas y eso, o sea, que si llega a ser realidad en un momento, que quiere ser bombero, voy a estudiar bombero, voy a, quiero ser bombero, quiero, y no solo por apagar fuego, sino por, por servir a, a, a alguien, a ayudar, de esta forma tengo, me siento más satisfecho, teniendo mi título, este, que, que nos reconozcan más como tal, en donde, pues eres un héroe, si lo, si, si, si lo eres pues, pero, bueno, están los doctores, pero también que esté esta área, no, yo creo que tiene, tiene, sí o sí, en un futuro tiene que ser, o sea, exacto, sí, prácticamente he escuchado hasta chistes, van niños a la estación, y dicen, quiero ser bombero, y a chistes de, otros compañeros, o bueno, sí, compañeros de trabajo, claro, que ya en su mente, hacen sus chistes feos, de que, ojalá y no, por lo mismo, de que está pasando, claro, escucha feo, pero aquí en México, ser bombero, pues, no tiene un salario, muy bueno, no hay un tabulador que diga, esto, esto va a ganar, voy a, voy a trajar porque esto, esto es lo que gana, no hay un tabulador, lamentablemente, sí, sí he escuchado, y sí sé, tengo amigos en otras estaciones de bomberos, de otros estados, en unos ganas más, en unos ganas menos, aquí, inclusive en Nayarit podemos decir, que ganamos más, que en otros estados, pero al final de cuentas, son salarios, claro, exactamente, muy bajos, exactamente, sí, sí, muy bajos, entonces estudias, perdón, te preparas ahí, estás un tiempo, y luego sales, te empiezas a estudiar, sí, ¿qué sigue? sigo estudiando la prepa, ya terminé en la prepa nivel, ahí estuve trabajando, estudiando, ahí nos aventamos ya dos años y medio, estuve poquito en la del valle, ok, en la prepa y tuve, pues era, muchas gracias por tus cosas, ánimo, ok, estuvimos estudiando, ahí terminamos, y ahí sí, nos ponemos las pilas, no vas a hacer nada de tu vida, ahí ya fue cuando agarré el rollo, empecé toda la prepa, ya terminó la prepa, estuve ya con muchos compañeros ahí, que todavía hasta la fecha son mis amigos, órale, sí, yo prácticamente me junto con los mismos desde chiquillos, desde chiquillos son los mismos, claro, ya vamos, estudiamos derecho, ya nos aventamos por el lado de la escuela, estudiamos derecho, terminamos la carrera, estamos hoy en día con nuestra especialidad, de criminalística, y ya por el otro lado del rescate, ok, ya nos quedamos, en la pura brigada de topos azteca, ya se me presenta a hacer, los servicios, y las prácticas de la carrera, era cualquier institución de gobierno, ok, yo dije en ese lado, no me voy a ir a un despacho, no me voy a ir a un área, claro, voy a meter el papel a bomberos, ok, ya en ese lazo, pues metes los papeles a bomberos, y ya te piden como, 400, 500 horas, asistidas en una institución de gobierno, y el sello, no sé, se me ocurrió meterlo ya, claro, no ejercé nada de mi carrera, no practiqué nada, meto bomberos, empiezo a practicar otra vez, ya prácticamente, ya era conocido en este medio, ok, ya porque siempre, en todo este lapso, estuve en los topos, obviamente, no salíamos cada fin de semana, no es una brigada, de atención, de atención a rescate, o respuesta a emergencia cotidiana, es atención a desastres naturales, ok, ya pues ahí estamos en medio presentes, ahí estábamos, si cuando iba, se me daban las cosas, hacía las cosas bien, y así estuve, lo curioso fue cuando, me fui de voluntario, es entre voluntario, y prestador de servicio, ok, ya estábamos ahí, empezamos a practicar otra vez, desde cero, entre comillas, porque ya tenía conocimiento, estando en la brigada, me aventaba manuales, cursitos, veía videos en YouTube, porque si hay muchos que te enseñan, si no tanto, lo regular, la mayoría de la gente es en YouTube, pues para ver entretenimiento, así es, yo, si me gusta el entretenimiento, no me gusta leer, y lo único que leo hoy en día, es manuales de rescate, de rescate, es, ahí ya es cuando me di cuenta, que me llamó la atención, porque eso, todo el día veía, día, noche, día, noche, es lo que estaba viendo, y ya me empecé a empapar, para que nadie me lo cuente, claro, si, 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 empecé, así, vámonos, vámonos, y empezamos a practicar los servicios, cumplimos las 500 horas, y empezamos a salir, nuestros primeros incendios, nuestros primeros accidentes, comprensados, que es lo que te acuerdas, que dices, fue la primera vez que salgo, y dices, ay, esperame, a ver, que se va a hacer aquí, o empiezas a acordarte de manual, como, como fue tu primera experiencia, que te hablaron, porque me, me imagino que reciben, este, llamadas directamente, del 911, que los canalizan con ustedes, dependiendo la situación, no, recuerdas, como fue tu primera, o sea, que es tu primera experiencia, ahí como bombero, te acuerdas, prácticamente, una de las más importantes, que me acuerdo, que principalmente, fue un accidente, con prensados, fue un trailer, en la carretera, Tepico, Guadalajara, ok, estaba ahí una curvita, no me acuerdo, en qué kilómetro exactamente, se voltó a entrar, le había una persona prensada, ya me dice el oficial, le encargaron turno, vas a ir con nosotros, ya ponen tu equipo de bombero, ya me lo puse, para que empezara a observar, ya vamos al servicio, al llegar, encontramos a una persona, de más o menos, como 50 años, aproximadamente, ya fallecida, ya la vemos, pues prácticamente, toda la cabina, lo aplastó, por la presión, ya estaba desangrando, por la nariz, por los ojos, y llegué, me bajé, la veo, y con el olor, todavía no estaba acostumbrado, al 100% del olor de muerto, ok, ya estaba, no estaba mareado completamente, pero ya empezaba con el asqueo, ok, sí, empezaba, era la primera vez que veías eso, no, sí, en vivo, en vivo, porque pues obviamente veías videos, y todo ese rollo, no, ya fue algo de lleno, de que estaba oliendo, y dije, ¿qué estoy haciendo aquí? sí, sentí, pues ese momento, pues que estás empezando, en el área de rescate, es como que si te tambales poquito, claro, será esto para mí, es la pregunta que te realizas, dije, pues ya estando en la marcha, pues la atoramos, ¿por qué no? ya empezamos, empiezo a pasar herramienta, no me metía de lleno, obviamente, ahí todo me faltaba mucha experiencia, sí, sí, ya pasé herramienta, y hasta que un momento me dice el oficial encargado, métete conmigo en la cabina, ya me empieza a explicar, cómo se usan las quijadas de la vida, ya me empieza a decir, dale así, dale para acá, estuvimos trabajando, tres, cuatro horas para desprensar el cuerpo, traía una cabina de tráiler, encima, es muy difícil sacar una persona así, y al realizarla, la entregamos al servicio periciales, ya se la llevaron, se hacen cargo ellos, dije, hasta aquí, ya llegó el camión, sentí un alivio, porque yo siento que cumplí la misión, claro, fue de que ya cumplimos, ya llego a la base, otra vez de retorno, ya entregamos turno, y me voy a mi casa, traía, ¿qué estás llegando allí? a tu casa, a bañarme directamente, pero prácticamente, todo el día sentía que traía el olor, es un olor demasiado fuerte, se te impregna, claro, sí, lo traía aquí, dice, ¿cómo me lo quito? ¿cómo me lo quito? Sentía que olía, o sea, se me acercaban mis familiares, amigos, y, olía normal para ellos, pero yo siento que me quedó la sensación, de estar tantas horas pegada al cuerpo, no me la podía quitar, duré un día o dos, a lo mucho, y ya, empecé a tener el olfato para otros olores, ¿y cuánto tiempo estuviste ahí en el rescatece? porque, para haberse impregnado, pues es fuerte el olor, sí, inclusive, que en las maniobras, te llegas a manchar el traje de bombero de sangre, sí, ok, sí, eso es muy común, pues, al hacer los movimientos, pues, directamente tú, tienes que desprensarlos, jalas el cuerpo, te estás llenando, pues, de todo, desprendimiento de gases, la masita, por así decirlo, para no darle, darle el tecnicismo, te va embarrando todo, pues, ya, traía todo el olor, ya el traje de bombero, yo por lo regular, yo me lo llevo a mi casa, hoy en día, mi traje de bombero, ok, para lavarlo, más que nada, porque, se queda el olor, y, no me gusta a mí, pues, llegar con otras personas, con otras autoridades, claro, pues, llegar con un mal olor, es como una mala inversión, ok, y desde el primer día, te dan tu traje de bombero, o no, prácticamente, esos son míos, ok, ¿tú los compras? Sí, sí, materiales, sí, equipo, no todo de lleno, los trajes de bombero, ahí, son muy solidarios, es como de, ah, yo tengo un chaquetón, que es la chamarra, sí, 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 ahí te va, yo te la paso, que ya tienen dos, tres bomberos, que llevan más de 30 años, o sea, es como una familia, es una fraternidad, claro, así se consideran, ahí en la base de bomberos, y, no, se van pasando los equipos, ahí me pasaron, una chamarra, al principio, un pantalón, las botas, el casco, poco a poquito, me fui haciendo mis cosas, inclusive traía un casco, de bombero, de cuando era, mi papá bombero, te estaba hablando hace 30 años, ok, fue un, con ese casco inicié, hace mi rescate, ya hoy en día, ya lo dejé, ya es como para mí, tiene un valor sentimental, sí, se queda, y ya tengo otros cascos, de bombero hoy en día, ok, entonces cumples tus horas, de servicio, y luego, ¿qué sigue por ahí? Me quedo, me quedo en bomberos, de voluntario, más o menos, como 6, 7 meses, ok, sí, ya fue, le empecé a agarrar el gusto, ahora sí de lleno, sí, 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 ya de voluntario, 6, 7 meses, ¿cuál era tu horario ahí, o cuál es tu horario ahí, como? Ya en cuestión, como voluntario, Simón, no te imponen un horario, ya es como de, ¿cuánto tiempo puedes? No, pues 4, 5 horas, ahora no, ok, si no te exigen, como prestador de servicios, si vas, tu turnito completo, te acomodas con el oficial encargado en turno, tú sabes que voy a venir 8 horas nada más, 8 horas, esa parte como voluntario, pues, que dices, trabajo, no sé, en la mañana y las tardes las tengo libre y siento la necesidad de ir y atender y ayudar y todo ese rollo, y vas como voluntario y te reciben ahí. Sí, te da la flexibilidad, mucha gente entiende esa parte porque muchos bomberos empezaron de voluntario. Claro. O sea, ya es una cuestión de pasión, de que les gusta el trabajo que se realiza y aunque hoy en día tengan un su salario, prácticamente todos llevamos los mismos cimientos, voluntario y das el salto a bombero, pues ya de paga. Claro. Pero todos empezamos así, la mayoría. Si a mí me nace ser bombero, si quiero ser voluntario, llego ahí, me presento, ¿qué me van a pedir o qué me van a decir? Prácticamente, si eres menor de edad, es la carta de firma de tus padres, se va al área administrativa y ya te dan tus reglamentos, tus fotos tamaño niño, hay que llenar un formato, tu copia de donde estudias, dado el caso de que eres mayor de edad, tu copia del INE, no piden muchas cosas porque como ya es normal, lleva años ser voluntario, Sí, sí. Pues como, nomás te piden algo pues para tenerlo a quien llamar en caso de emergencia. Claro. Obviamente de un accidente o algo, pero por lo regular eres bienvenido a darle el tiempo que puedes. ¿Te capacitan? Sí. Te llevan a cursos y todo el rollo. Ahí mismo entre los bomberos te van enseñando cómo utilizar la herramienta, cómo realizar los trabajos, los métodos, ahí mismo en la institución hay un área de capacitación, constantemente estamos en cursos, 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 aunque ya digamos, ya lo sabemos, siempre vamos a aprender una cosa nueva, siempre estamos, pues viendo qué es realizar para mejorar el área de trabajo, el tiempo de respuesta es muy importante, por lo regular si hacemos 15 minutos a llegar a un incendio de casa habitación, desde la base central hasta el final de la cantera, vemos la estrategia para llegar a dar un mejor tiempo de respuesta. Hoy en día ya estamos modificando esas áreas y ya pues nuestro director general de bomberos ya optó por poner puntos estratégicos, se va a un camión de bomberos por la mañana a la cantera, ya de hacer 15 minutos ya se hacen 5 minutos. Exacto. Pero sí, todo momento estamos viendo cómo mejorar ahí la base, el trabajo y pues para llevar un trabajo más ameno pues. Claro, sí, sí, sí y que funcione de mejor manera, no, porque a veces no solamente es la pura responsabilidad de los paramédicos, de los bomberos en poder llegar al lugar, desgraciadamente pasa que a veces en el transcurso pues suceden accidentes, yo también he visto muchas noticias donde se vuelca la ambulancia que iba a atender a… Autos servicios. Exactamente, o que por muchos conductores que no tienen el debido respeto por este tipo de autoridades como brindador de servicios, pues en este caso ambulancias, bomberos y patrullas, de que les vale más o menos estar en el semáforo, espérate, muévete, dale chance, o sea, yo pienso que a veces el error no está muchas veces en… bueno, nunca están ustedes, prácticamente, o sea, en el transcurso no sabes con qué te vas a estar topando, que te están estorbando, que te están… yo creo que como que nos falta esa cultura a muchas de las personas que conozcan esa parte, que sepan, dale chance, fíjate, escuchas la sirena de cualquier ambulancia o un camión de bomberos, pues de repente estar atento, estar alerta a dónde se escucha, si viene detrás de mí, pues yo no llevo tanta prisa, pues me orillo poquito y espero que pase, o si no busco la manera de que tenga pues esa facilidad de que circule, circule pues, porque me imagino que les ha pasado que sí se encuentran cada persona en el camino, ¿no? Sí, muchísimas veces nos ha pasado de que vamos, vamos con sirena, vamos al servicio y en el transcurso del camino, trafiquero, la gente no se mueve, o están esperando que pase el camión de bomberos, para irnos detrás de él, para pasar más rápido, eso siempre pasa. Sí, eso siempre pasa, o la gente piensa de que llevamos la sirena y la torreta prendida, para llegar más rápido a descansar, o sea, eso está totalmente equivocado, eso se creó la cultura, porque en otros estados se ha visto de que, la patrulla prende la sirena y la torreta, para pasarse un alto. Exacto. Ya pues en redes sociales, en publicaciones, lo ve la gente, lo asimila que aquí también pasa. Claro. De hecho aquí está prohibido realizar eso, siempre que va la sirena y la torreta prendida, es porque se acude un llamado de emergencia, la mayoría de las unidades ya traen GPS, se localizan, y se sabe qué unidad va a cada servicio, por eso tenemos la autorización, pues para prender la sirena y la torreta y vámonos. Creo que es un punto importante que se quedó claro ahorita, porque no toda la gente lo sabe. Claro. Toda la gente dice, ah, esto se quiere pasar el alto rápido, para ir a comer, para ir a descansar, y ese es un reglamento, de hecho, que ya está establecido en bomberos, y creo que en Secretaría de Seguridad ya está establecido, tanto para patrullas, como para camiones de bomberos en esta ocasión. Ok, entonces, si es delicado asunto, pues tiene que darse cuenta que realmente van, van a cubrir un servicio, o sea, no es como que voy a aventar la moneda, a ver si me cae sello, es que si van, y si me cae, usted hágase a un lado y quítese, porque realmente van a un servicio, pues, pero me imagino que es esperante, al menos para el conductor, y los que van de copilotos, y van a entrar así, ay, cada persona. Sí, lo que no imaginan que puede ser su familia, la que se va a ayudar. Exactamente. Ese es el punto importante. Para allá, no saben quiénes están y están en servicio, posiblemente sea un familiar. Sí, eso nos ha pasado muchas veces, incluso nosotros siempre salimos a todos los servicios de manera rápida, tratamos de subirnos el camión en menos de un minuto, para en el minuto o dos ya estar saliendo de la base. Tenemos, por lo regular, entre 30 y 40 segundos, es lo que tardamos en cambiarnos como bomberos. Pongamos más o menos esta prueba, están ustedes en, están en la planta de arriba, ¿verdad? Sí, estamos dispersos, como siempre. Cada quien está en su rollo, están ahí, no sé, leyendo algo, platicando, charla la, reciben la llamada directamente en 911, que lo canalizaron con ustedes. Y, bueno, primero, ¿por qué razones necesitarían ir a cubrir el servicio ahí en la acción de bomberos? ¿Cuáles son las, cuáles son las principales necesidades por las cuales sale? Las principales es incendios en casa habitación, incendio en vehículos, accidentes, accidentes comprensados. Aquí son dos variantes. Ok. En accidentes es cuestión de que derramen aceite, es en cuestión más preventiva, derrama aceite, hay que realizar la prevención de poner acerrín, hay que evaluar el área, el riesgo, desconectar batería, evitar que se crea un incendio, eso es en cuestión de prevención. Ok. El incendio en accidente comprensados es una persona atrapada en el vehículo, hay que dar la atención más pronta posible para retirarlo y poderlo ser trasladado a un hospital. Ok. Ya en incendio en casa habitación, pues obviamente es una casa quemada, se le da probabilidad número uno a un incendio en casa habitación, un accidente comprensado. Prácticamente las unidades siempre están listas y especiales para ese tipo de servicios. Ya el incendio en vehículo igual se atiende de manera inmediata. Prácticamente todos salimos en cuanto suena la chicharra. Ok. Ya tenemos diferentes tipos de tonos, que es la chicharra uno solo largo, que es la primera compañía. Es una larga. Así como el de recreo, suena uno en toda la estación. Automáticamente que suena, van corriendo los elementos correspondientes a esa compañía. Ok. Siempre antes de iniciar cada turno, ya está establecido en qué unidad va cada persona. Ok. Ya suena la chicharra, uno largo, se sube a la primera compañía, por lo regular sale incendio en casa habitación, incendio en comercio, en local, ya va, tiene las variantes dependiendo del negocio, pero siempre va a ser un incendio. Ok. Dos chicharras, va a un accidente comprensado, son cuestión de rescate. Ya tenemos tres, pues ya es como un tonito de alarma. Sí, sí, sí. Que son tres. Ya es la cuestión de la área preventiva, es como accidentes con derrama de combustible, un deslave, ya es una cuestión más preventiva. Ok. Y ya tenemos una larga, y ya después de la larga zona la preventiva, es algo fuerte que está pasando en la ciudad. Y es, ahora sí, vámonos todos, agarren todas sus cosas, su equipo, y todos salimos a la misma emergencia. Ok. Los trajes los tienen en algún lugar, ya nada más, vámonos. Es una sala de equipos, cada quien tiene su lugar establecido, donde se pone su traje de bombero, ya bajas las escaleras, vas a tu sala de equipo, te cambias lo más rápido posible, por lo regular se hacen de 30 a 40 segundos, hasta un minuto para ponerse el traje de bombero, siempre intentamos ser lo más rápido posible para dar la mejor atención. Al mismo tiempo que está poniendo el traje de bombero, ya el chofer de la unidad, ya está prendiendo el camión, ya lo está calentando para salir disparado. Sí, 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 y se avientan ahora sí como las caricaturas de películas, ¿no? Por el tubito. Hoy en día ya los quitaron. Ok, ¿los quitaron? Sí, los quitaron. ¿Alguna razón? Remodelaron el cuartel. Ah, Ya no sé si venían los planos, quitarlos o no, pero fue una remodelación de cuartel. Ok. ¿Te acusarlos? De voluntario sí. Ok. Yo bajé dos, tres veces y si no te agarraba bien, te hace más grasa. Ah, ¿sí? ¿Y te tocó o no? No, sí, mamá si estaba así con ganas. Claro. Ok, entonces pues ahorita no está funcionando como tal, eso entonces que bajan. Por las escaleras, sí, lo más rápido posible. Entonces, yo creo que se tardan más en bajar las escaleras que en ponerse entonces el traje, eso es rapidísimo. Sí, prácticamente. Ok. Afortunadamente no son muy largas las escaleras. Ok. Si están luego y luego las habitaciones, ya es el salón, el dormitorio, sales, luego y luego están las escaleras, que haces unos 10, 15 minutos, no, perdón, 10, 15 segundos. Ok, ah, ok, rapidísimo. prácticamente en cuanto suena la alarma, hay un timbre abajo, hay un timbre en la habitación, o sea, suena en todos lados, te despierta y vámonos corriendo. Claro, claro. Sí. Entonces reciben la llamada, no dicen, salen y de volada y se van, empiezan a atender. Si, si hay otra emergencia en ese momento, ¿les avisan que después de ahí se vayan para allá o...? Sí, prácticamente nos ha pasado de emergencias simultáneas. Ok. Tenemos cuatro camiones de bomberos equipados con personal, ya por lo regular se utiliza la primera y la segunda compañía, dado caso las unidades preventivas que son las camionetas, todos son bomberos, todos son personas capacitadas, en todas las ramas se pasan los de las unidades preventivas y habilitan un tercer camión de bomberos. Ok. Ya en dado caso de que se utilice los tres camiones de bomberos al mismo tiempo, hay más personal que se salta al cuarto camión de bomberos. Pero pues sí, por lo regular aquí en Tepic, que es donde estoy yo, en la base central. Sí, sí, sí. Con los dos camiones, por el momento es suficiente. A lo mucho salen dos emergencias simultáneas. Y ha pasado, la primera compañía, no siempre va a atender incendios, a lo mejor le toca ahora accidente con prensados. Ok. Ellos andan así, y la segunda compañía de rescate le toca un incendio en casa, y también se la atora. Todos los caminos tienen equipo para todo, o sea, abarcamos todas las áreas, todo. Claro. De trabajo y no tenemos ningún problema con hacerlo, porque todos los elementos están capacitados, inclusive hasta mejor que yo, llevan, ya son bomberos de 10, 20 años, 25 años de experiencia. Claro. Oye, eso de las llamadas, si les han llamado para bromear y ese rollo, o qué onda, ¿sí? Prácticamente pasa todo el tiempo, vamos, acudimos a servicios, y nosotros le decimos que es cuatro, que es emergencia negativa, es negativo. Llegamos, según un reporte de casa habitación, y es basura, o sea, es un botecito de basura. O sea, neta, se preparan por completo, sale el camión, o sea, van a la unidad que tengan que salir, y llegan al lugar, y les pasa eso, o sea, no es de que déjame cerciorar en un momento, o sea, rápido, no, se van. Se tiene que ir, porque nosotros vamos preparados a una emergencia fuerte. Claro. Vamos mentalmente listos para atorarle al reto más difícil. Llegamos y nos hemos encontrado un bote de basura prendido, o hojitas o basura de la calle que prendieron. O sea, y ya utilizamos un camión de bomberos, ya gastamos recursos movernos. Claro. Ya desgastamos al personal, pero un bote de basura. No podemos esperarnos a que nos confirmen, a que vaya una patrulla, porque en dado caso de que sea verdad, ya perdimos mucho tiempo de respuesta. Exacto. Por eso se tiene que salir directamente. Y seguido nos pasa, eh, de que marcan, se está quemando una casa en tal colonia. Vamos, y es falso. Vamos, y es falso. Se sale más de lo común, yo creo que si sale una o dos llamadas falsas, falsas o reportes falsos a la semana, más o menos es como el promedio que yo calculo al estar ahí yo. O sea, está difícil esto. No, o sea, pero, ¿en qué cabeza cabe? Hay que estar, no sé, o sea, como para bromear con este asunto, pues, ahora sí como, pues, no sabes en qué momento tu familia va a poder necesitar el servicio. Y a usted que le gusta hacer bromas de ese tipo, o sea, en cualquier momento su familia lo puede necesitar, y por haber bromeado en ese momento a alguien más, pues, lamentablemente, pues, pierde la vida, o. Pierde la vida, o prácticamente se escucha feo, pero vamos a estar ocupados atendiendo una llamada falsa, que asistieron a verdadera. Y pasa seguido, igualmente, supongo que a la policía le pasa, a Cruz Roja le pasa. claro. Me ha tocado ver compañeros de Cruz Roja, de que le reportan un accidente, llegan, no hay nada, y por lo mismo tuvieron que cancelar otro servicio, en el que sí estaba pasando algo. Sí, sí, sí. Sí, eso creo que pasa tanto en Tepic, como en las bases foráneas, de bomberos del estado, como en otros estados. No inventes. Si hay que mejorar esa parte con la cultura, pues, de que no es un juego, estamos desgastando el personal capacitado, estamos moviendo unidades. Así es. Y estamos dejando, sí, es un gasto de todo tipo, no nomás económico, personal, energía, material, y pues, en un área de oportunidad, un área de mejora, para darle solución a un problema. Claro. Al final de cuentas, si hay una llamada fuerte al mismo tiempo, y se asiste a la falsa, pues, ¿qué te gusta que se pierda? Un 20, 25 minutos. Claro. Y más cuando estás ahí, que es falso, estamos viendo el bote, se reporta por radio, y de todos modos intentamos asegurar, de que de verdad, nomás haya sido el bote falso. Sí. Sí, pasa bote falso, basura, de la que podan y avientan lo prenden, que sí, prácticamente siempre es basura. Ok. Ya estamos en el reporte de intento de suicidio, también pasa que es falso, de que es una persona que nomás estaba en el techo. Ok. Estaba en un puente, que la vieron una, dos horas ahí parada, y ya pensaban que se iba a lanzar. Ya es otra que pasa seguida. Oye, ahorita que mencionas eso, ¿les ha tocado rescatar a personas que realmente se quieren aventar, no sé, de un puente, o de un tambo esos de aguas así grandes, y eso, ¿te ha tocado o no? Me tocó uno, prácticamente nosotros asistimos como bomberos, le da más seguridad a una persona, que tiene, que se quiere lanzar de un puente, un bombero con un policía. Ves al policía, inconscientemente la cultura está mal en México, piensas que no te va a ayudar, te va a chingar. sí, sí, sí. Sí, ves a un policía armado, que dice, me va a bajar, me va a arrestar, y me va a meter a la casa. Pero ves a un bombero, como que, pues un bombero me va a ayudar. Escucha feo, pero somos la cara bonita de gobierno. Es lo que pasa, se llegó, ya una compañera que estaba capacitada en esa atención psicológica, se acercó, ya empezó a platicar con la persona, hay que hacerle entrar en confianza a la persona. Claro. Que darle esa seguridad de que no le va a pasar nada, que no es la mejor solución el aventarse, hay otra manera de resolver los problemas, ya empezaron a establecer la conversación. Hay alguien especializado en ese pedo, en el poder con, este, ¿cómo se llama? No sé, es que psicología, tú este pedo puedes tratar de convencer a alguien que, que pues no está en sus cinco sentidos, pues. Sí, 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 hay personas especializadas, hoy en día se engloban más en la policía, son las famosas patrullas moradas que andan aquí en Tepic. Sí, sí. Tienen atención especial, tanto familiar y psicológico, es un policía ya con carrera de psicología, también ya estamos avanzando en eso aquí en Nayarit. Ok. Ellos son los principales en atender eso, sin embargo, aquí se mete mucho la experiencia. Claro. Ya aquí bomberos ha, prácticamente, estoy hablando de una compañía que lleva más de 15 años de servicio. Sí, sí, sí. Ya, ya saben cómo hacerle en este tipo de casos. Claro. Logró bajar a la persona. Ok. En menos de, de media hora. Ok. Cuando llegó el policía, se fue corriendo atrás del techo. Es lo mismo que te digo, ven armas, ven chalecos. O sea, claro. Sí, sí, sí. No, bueno, pero en este caso sí ayudó mucho la diplomacia, ¿no? El estar ahí, qué onda, mira, así, así, así. Pero estaba, dices, ¿en dónde? Arriba de. Es una casa de dos pisos. Ah, ok, ok. Sí, en la azotea se quería aventar. Es lo mismo, no estaba en sus cinco sentidos la persona. Claro. Por lo regular siempre pasa eso. Exactamente. Algún suceso ahí traía atorado, que pues obviamente. Sí, buscó, lamentablemente, la, el intento de suicidio. qué fechas fue, pero yo me acuerdo algo en el, ahí en el tambo de Soriana, me parece que una vez se subió alguien ahí. Ya, creo que no se aventó, no, obviamente, creo que sí pudieron bajarlo o algo, dialogaron, pero, y ustedes están capacitados para poder hacer este, esa labor, ¿no? También. Sí, prácticamente se intenta razonar con las personas. O sea, yo la técnica que utilizo es darles por su lado, es ok, entiendo tu problema. Y empezamos a crear una comunicación dependiendo de que, no, pues, me terminó con Juanita, muchas veces es por amor. Ok. Sí, muchas veces es por amor de que ya no me quiere mi mujer, ya la voy a dejar, hasta aquí llegó. Le intento dar por su lado, le intento dar la, la razón. Claro. Para que entre en confianza. Ya una vez entrando en confianza, le digo, fíjate, no sé, Juanita, hay, no, hay mejor solución, hay más personas que puedes conocer, valórate, eres una gran persona, les empiezas a sacar toda la información en cuestión de que, a qué te dedicabas, qué haces, tu hobby, para darles por su lado, mira, no, pues, que trabajo de maestro. Oye, pues, puedes ser un gran maestro, que esto no te recaiga, hay que mejor agarrar la experiencia mala, y crear un área de mejora para tus alumnos, y la empiezas a acercar, la empiezas a acercar, poco a poquito la empiezas a arrollar, y cuando menos se lo espera, pues ya se hace el lanzamiento como futbolista americano, un tacleo, se asegura, y vamos. Y no, pues ya cuando menos se lo espera, ya lo tienes aquí, conversando luego, y ahí está, ahí es la oportunidad, ¿no? Porque me imagino que son segundos en los que dices, es aquí, porque también si te, si te avientas a hacer algo, pues a lo mejor no era el momento, y se da, un paso para atrás, y se aventó, Exacto, ok. Sí, es poco, poquito, prácticamente es endulzarlo, y cuando menos lo espera, vámonos. Claro. Esa es la técnica que yo utilizo, y utilizan varios compañeros. Sí, sí, sí. Ya en cuestión de psicología, pues ya hay personas especializadas, que saben hacerlo racionar, sin hacer estos ataques bruscos. Exactamente. Pero al final de cuentas funciona, no se van a quitar la vida, y creo que. Claro. Están sirviendo, y son métodos correctos, pues para el área de trabajo, pues. Porque dan un buen resultado. Ok, entonces, ¿cuánto tiempo, dices que estás como siete, ocho meses en ese, después de que acabaste de cumplir tus horas, este, obligatorias de, en de, de, de escuela, vaya, ¿no? Y después, ¿y qué sigue? ¿Qué haces? ¿Cómo? Siete, ocho meses, ya me retiro poquito, otra vez vuelvo a dejar para enfocarme en la escuela. Ok. Ya empezamos, nos metemos a la especialidad de criminalística, se pausa todo, porque empezó lo del COVID, que fueron esos dos años, prácticamente, pues lo que hicimos todos ciudadanos en nuestra casa. Simón. Ya clases virtuales, sí, inclusive ya con la brigada de topos empezamos a realizar, ahí de COVID empezamos a sanitizar. Ok. Ya dijimos, hay que hacer labores sociales, no solo nos dedicamos a desastres naturales, que se apoyara a la sociedad. Conseguimos con varios amigos y compañeros de otras áreas de trabajo, sanitizantes, unas bombas, y vámonos, empezamos a hacer. Pero ya como topos. Sí, ya como topos. Ya no estabas tú ahí en bomberos. Ok, pero también te tocó entonces asistir a una emergencia, a un sismo por allá en Oaxaca, por allá en el 2017 más o menos. sí. Ya estabas, ya estabas establecida la base aquí en topos en Nayarit. Les hablan, les avisan, se ponen de acuerdo, es una red, o cómo funciona esto. Es un, el grupo de rescate más o menos son como 300 elementos. Ok. Es una brigada internacional. Ya cada sede, pues en aquel tiempo éramos 30 elementos ya estatal. Estaba grande la brigada aquí. Ya será como 14 a nivel nacional. ¿Cuántos elementos hay disponibles aquí en Nayarit para asistir? Me recuerdo vamos como 6, 7 de aquí. Ok. Vamos a Juchitán, Oaxaca. Nos vamos en una unidad de la brigada desde aquí hasta allá. Hicimos como 48 horas. Prácticamente hemos trozo una camioneta. Vámonos. Llegamos a Juchitán, Oaxaca. Y ahí nos topamos más o menos otros 30 elementos de diferentes partes de la república. Ok. Empezamos. Juchitán prácticamente quedó dañado a 70, 80 por ciento. Sí. Ya llegamos. Se establece grupos para revisar las colonias, áreas de trabajo, tareas. Empezamos. Llegamos y por lo regular lo que se tenía que hacer es sacar a todas las personas, decirle, oye, esto se va a caer, explicarles con palabras normales a la gente para que entendiera. Y más ahí porque era una zona delicada. Claro. Sí, el tipo de cultura que se maneja en Juchitán porque es parte pegada a la sierra es totalmente diferente. No puedes llegar y decirle, oye, salte porque se va a caer. Ellos van a sentir que le estás quitando su patrimonio. Hay que empezar a hablarles con palabras bonitas, explicarles con manzanitas para que la entendieran. Y realmente que no se quería salir, hay gente. hay personas que de plano no la podemos obligar. Ok. Se le explican, se le dan los motivos de cómo se va a caer. Posiblemente han dado de una réplica a su domicilio, le explicamos los daños, pero pues hasta ahí no se puede hacer nada más por esas personas. Ok. Si ellos están, no me quiero salir, no se van a salir. Por más que queramos razonar con ellos, es muy difícil. Y más en ese tipo de zonas. Ya se evalúan las casas, ya se les dice a las personas, esto se va a caer. Incluso hicimos trabajos de demolición. Terminamos de tumbar algunos muros, algunos techos, que ya estaban en una nada, de que en cualquier réplica se iban a caer completamente. Claro. Ya les ayudamos de demolición, atendimos a algunas personas cortadas, les ayudamos a sacar sus cosas, hicimos un poco de labor social, pues a las personas nos faltan sacar sus cosas. Y duramos 10 días más o menos, en Juchitán, Oaxaca. Ok. Regresamos de la misión, ahí se cierra esa misión. Regresamos, duramos 3, 4 días aquí en Tepic otra vez. Y que pasa el sistema de México. Prácticamente estamos en la escuela, vemos los videos, ella me llega el mensaje. ¿Quieres ir? Que va a temblar en México. Nos vamos, agarramos nuestras cosas, hacemos la maleta y al día siguiente, vámonos. Tembló al mediodía, tuvimos prácticamente 12 horas para alistarnos, en la mañana estamos saliendo en camión hasta Ciudad de México. Llegamos a la base central, Ciudad de México, y empezamos a trabajar. Entramos a un edificio, la verdad no me recuerdo el nombre, entramos, evaluamos, buscamos personas con vida, descartamos, no había ninguna persona con vida, pero era muy difícil trabajar y hacer una búsqueda completamente, ya que te daban una hora, hora y media máxima por grupo de rescate. De tantos grupos de rescate no había un control como designar, ¿sabes qué? Cuatro brigadas van a trabajar en un edificio, y hasta ahí y otros cuatro en otro, otros cuatro en otro. Prácticamente estoy hablando de que había 30, 40 grupos de rescate en un solo edificio. No puedes trabajar así, no puedes tener un avance. Claro. Porque cada grupo de rescate tiene sus técnicas, sus métodos. Si tú haces, tú puedes avanzar un túnel de 5 metros, pero para ellos es inseguro tu avance, ellos van a crear otra entrada. Claro. Y es trabajo desperdiciado. Ahí trabajamos, no nos sentimos de la manera más cómoda en la célula que yo iba, porque otras compañías estuvieron trabajando en otros edificios. Ok. Ya nos vamos a evaluar, no damos un dictamen como tal, pero sí sabemos reconocer cuando, en dado caso de una réplica, se pueda venir a ir a un edificio abajo. Nos enfocamos en esa parte, en todos los reportes que llegaban a la base central de Topos en Ciudad de México. Simón. Empezamos a evaluar edificios, yo iba yo, iban otros dos, tres compañeros, hacíamos una célula de cuatro, y a evaluar edificios. Ok. Ya dependiendo del tipo de fracturas que tuvieron las vigas de acero, los desprendimientos, ya se le decían a los habitantes que ellos mismos hacían las llamadas. Oye, esta zona no es habitable, de primera información, espera que venga un ingeniero especialista en el área, que venga protección civil, te den tu dictamen, para que metas en dado caso el seguro de tu domicilio, o para que tengas el conocimiento de que está dañado específicamente. Nosotros damos el primer punto de vista. Claro. Que muchas veces hemos acertado. Eso nos pasó, ahorita más adelante te lo voy a contar en tu video. Y más o menos a eso nos dedicamos, pues, ahí evaluamos, en Ciudad de México. Es como que tu especialidad, ¿no? Esa parte de, 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 de estudiar, pues, que se pueden colapsar, ¿no? O sea. Sí, ya es como que, el colmillo que agarramos, pues, ya es el colmillito que tenemos, ya tenemos el conocimiento de, ¿qué muro se va a caer? ¿Qué no? ¿Qué viga se va a caer? ¿Qué no? ¿Dónde está frágil? ¿Dónde está todavía macizo? ¿Dónde podemos trabajar? ¿Dónde podemos perforar? ¿Demoler? Ya hemos aprendido a lo largo de estos ocho años, detectar bien en qué área se puede trabajar y qué no. Pero sin embargo, un punto de vista es bueno para las personas, de una primera instancia, para saber si se pueden meter por sus cosas, de manera segura, o si esperar a un especialista. Claro. Sí, muchas veces en estas emergencias, en estos desastres, no hay ingenieros para todos, están saturados todas las líneas. Es nomás para darle la tranquilidad a las personas, para que sepan lo que está pasando en su domicilio. Sí, sí, sí. Entonces, ¿cuánto tiempo estás allá en México? En esa, en esa ocasión del sismo. Más o menos estuvimos igual 15 días, por lo regular se trabaja 10, 15 días. Ok. Por lo mismo de que, pues, el cuerpo es todo lo que te da en un área, de rescate, y ya después de 15 días estás exhausto, cansado, dolor de cabeza, ya no vas a rendir igual. Sí, sí. Inclusive, si tienes tareas forzadas, trabajo pesado, duras hasta 10 días, dando tu máximo, ya vas a empezar de 80, 60. Claro. si el cuerpo es hasta que te aguante, inclusive te puedes venir antes, después por lo regular nosotros agarramos 10, 15 días, ya es lo que trabajamos, ya vamos a Ciudad de México, regresamos, igual volvemos a Tepic, y ya empezamos otra vez con la vida normal. Claro. De estudiante, seguimos de estudiante, ya volvemos otra vez a la de la pandemia, la escuela, ya empieza este gobierno, ya no vamos a saltar porque prácticamente la pandemia no se hizo mucho. Claro. Lo básico lo que hacía era ver videos, leer manuales, pero no se podía hacer nada más. Ya se hacen los apoyos sociales, fue sanitizar zonas, y algo demasiado básico. Les tocó también, por ejemplo en 2018, lo del huracán Huila, también les tocó atenderlo o no? Sí, el huracán Huila también lo atendimos, esa cuestión a mí me tocó en Rosario, Sinaloa. Ok. También la brigada de Topos Azteca, nos tocó apoyar de aquel lado, prácticamente es de las zonas de frontera con Ayarit. Ok. En el norte. Ahí empezamos, nos fuimos un día antes de la zona de impacto prognosticada, establecimos un sistema de comando de incidentes, prácticamente es la organización, qué se va a realizar cuando pegue, quiénes van a participar y repartir tareas. Ya estando en Rosario, Sinaloa, empieza, recibimos el impacto del huracán, estamos en la plaza principal, ahí es donde está establecido el sistema de comando de incidentes. Ok. Pasa el huracán, entra un reporte ahí al sistema de comando de incidentes, que en ese caso fue el 911, y reportaba una persona complicadora a la cranca, al final de cuando se reuní. Ok. Ok, acudimos perfectamente a la ubicación donde estaba el reporte, llegamos y no hay un puente, se le conoce como el puente de la batanga, que baja por la sierra, de Rosario está como a hora y media, llegamos al reporte, prácticamente las ambulancias no podían subir el cerro, estaba todo con lodo, con agua, intentamos conseguir unos racers, las camionetas 4x4 no entraban, estuvimos batallando para llegar, se llegó al área donde estaba el puente de la batanga, no hay puente, se lo llevó el río. Nadando, ¿cómo se levantaron? Prácticamente, creamos una mexicanada, al otro lado estaba la familia. Ok. Ya había unos cables de lado a lado, porque siempre pues las conexiones para el río, de luz, al final es sierra, pero hay manera de pasar la luz. Así es. Había dos puestos de lado a lado, tuvimos que poner a la niña en una cubeta, si bien asegurada, bien amarrada, y por la cubeta la pasamos, de lado a lado, pero en el tiempo que tardamos en pasarla fue, ¿te gusta? ¿40 o 50 minutos? No, y luego te ve el tiempo que hicieron en llegar. Sí, ya le había hecho el efecto del veneno de alacrán, ya llegamos, corrimos, una vez que la descargamos, corrimos hacia la ambulancia, porque nos subió del lleno, se consiguió el alacramín, que es el antídoto contra los alacranes. ¿Ustedes lo tienen ese ya listo? Por lo regular, en todas las ambulancias, en cualquier parte del estado, donde hay alacranes, ya vienen equipados. Ok. Se le pone el antídoto, bajando al hospital, no, lamentablemente el bebé no le hace reacción, y fallece. Ay, caray. Sí, hoy en día, pues ya estoy acostumbrado, pues a, a las muertes, sí, es una cuestión triste, porque son bebés. Sí, sí, sí. Ya fallece, se entrega en el hospital de Rosario, ahí confirman que ya no tiene vida, y ya se hacen los servicios periciales correspondientes. Claro. Ya esa es la cuestión fuerte que nos tocó vivir en, en el huracán Huila, ya aquí, que en Nayarit, en el norte, ya mis compañeros estuvieron realizando varios trabajos también. Ok. Ya, ya yo cumplí en mi área, en mi misión que fue Rosario esta vez. Sí, sí, sí. Los compañeros en Nayarit, pero siempre intentamos abarcar cuando pasa algo, la mayor parte posible. Claro. Dar una buena respuesta a la sociedad y ayudarla, pues de manera voluntaria. Prácticamente pasa eso, y con eso cerramos. Ya el día siguiente hicimos un pollo, un poco de labor social, verificamos reportes en Rosario, y entramos ahí a los pueblos cercanos, prácticamente inundados, es una zona plana, tiene el río desbordado, entramos, verificamos, no había personas lesionadas, y para atrás ya nos regresamos a Nayarit a descansar, ¿por qué? Prácticamente no habíamos descansado nada, desde que nos fuimos, desde el día cero, duramos el impacto, del impacto el rescate, y estuvimos creando ahí un puentecito, para establecer comunicación con un pueblo cercano. Sí, sí, sí. Sí fueron siete días súper pesados, yo me regresé, inclusive había mucha tarea en Nayarit, y ya opté por descansar poquito, ahora sí, y ya mis compañeros se hicieron cargo aquí en Nayarit, del huracán Huila, y esa fue la participación que tuvimos ahí, ya después, ya se me vino a la mente otra, que fue la del volcán de fuego en Guatemala. Ok, y te tocó ir a Guatemala, entonces atender esa emergencia, hizo erupción, y este, afectó a muchas comunidades cercanas. hizo erupción en el volcán, y se apuntó en una aldea, parejito, no, no hubo mucho margen, inclusive en redes sociales, todavía hasta la fecha hay videos, que la gente va corriendo, y les alcanza la ceniza volcánica, los, no, los tapa completamente, inclusive hubo bomberos, que atendieron la emergencia, que quedaron atrapados, paramédicos, se ha fallecido, muchísimas personas, inclusive se declaró Camposanto y el área. Inguias. Nosotros trabajamos, tres semanas aproximadamente, en Guatemala, hicimos recuperación de cuerpos, ya prácticamente, por la temperatura, por la lava, por la ceniza volcánica, y el vapor, que te alcanzó tan rápido, son temperaturas, no, que te cuento, las temperaturas, en cuanto estaba. ¿A cuánto tiempo, en cuánto tiempo llegaron, estuvieron ahí atendiendo? Hice erupción y, Hice erupción, a las 48 horas, ya estábamos ahí, por lo regular, es el margen que se toma, pues de una emergencia internacional, 48 horas, para alcanzar a listar maletas, dejar los pendientes, que tengas aquí en tu casa, andado a casa en el trabajo, dejar claro que vas, el motivo, es lo que sale tu vuelo, si es un procedimiento, no se me hace muy tardado, porque siempre tarda, mucho más, para ir a cualquier otra cosa, creo que es algo rápido, y da los márgenes, de los reglamentos, para poder, asistir a una emergencia, ya prácticamente, llegamos a, a Guatemala, en 48 horas después, ya estamos volando hacia allá, hacemos 7, 8 horas, llegamos a Guatemala, vemos el área, pues todo hirviendo, inclusive, se te derretían las botas, que traíamos, tenías que andar con mascarilla, por la fibra, que genera la ceniza volcánica, llegabas, si entrabas al área de trabajo, no puedes ni sentarte, había vapor todo, escarbabas, estaba hirviendo todo, si era un trabajo delicado, prácticamente era manual, muy pocas máquinas, se metían, por lo mismo, hay que remover, 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 descansar, los guantes se te derretían, las botas, trabajabas 2, 3 horas, o incluso hasta antes, si te salías otra vez, a un área segura, agarrar aire, o sea, estaba todo el tiempo en un sauna, estaba trabajando en un sauna, bien sofocado, sí, estaba pesadísimo, ahí se recuperaron, no te puedo decir cuántas personas, se recuperaban por parte de nosotros, ok, con la brigada, porque sacabas cráneos, o sea, como puedes sacar 3 cráneos, como 4 brazos, como 6 pies, se contaban por casas, ya lo que sacabas, era de una familia, se sellaba, y se entregaba, no había un conteo de cuántas personas, porque prácticamente se quedó sepultado todo, claro, si era muy difícil tener un control por parte de las autoridades de allá, ya se me fue, decidió hacerlo así, después de 15 días de trabajito, le dijeron, ya pónenle a contar, se declara Campo Santo, ¿declarse Campo Santo qué es específicamente? Prácticamente ya no se mueve nada en el área, ya, es un campo, como dice la palabra, Campo Santo, es donde ya van a dejar descansar a todas las almas, a todas las personas que quedaron ahí, y ya, prácticamente ahí se les da la bendición, y hasta ahí queda, y queda totalmente abandonado ya el lugar, ya no, sí, ya se queda abandonado, ya es un área asegurada por el gobierno correspondiente, ahí se queda, ya nadie ingresa, nadie se mueve, y hasta ahí, órale, entonces prácticamente, acaban el servicio, se declara, y este, acordonan el lugar, o, siguen cuidando, para que no entre nadie, prácticamente se acordó en el lugar, pero como todo, sus 15, 20 días acordonado, se acaba eso, y ya dejan abandonado el área, y ya pues para qué, para que la gente ya no, ya no va a ir, o sea, ya no, ya no va a entrar, ni nada, así queda en nada, siempre queda en nada, ya no hay nada que hacer ahí, si acaso van los familiares de las víctimas, a dejar sus flores, y todo, pero, no es como que busquen la casa, no ingresen, prácticamente la entrada, y párale de contar, ok, ok, esos viajes que tú me mencionas, por ejemplo, eso que te tocó ir a Guatemala, alguien se los paga, alguien les paga el, el, el hotel, el vuelo, el viaje, el avión, el camión, no sé, cómo, cómo, ganan ahí ustedes eso, prácticamente es un grupo totalmente voluntario, yo tengo mi ahorrito, yo si quiero viajar, yo me lo pago todo, en esta cuestión, para ir a, a Guatemala, se nos apoyaron con los vuelos, ya fue, no tanto de pedirlos, hey, yo ocupo dinero para poner los vuelos, o sea, Guatemala o México, el de Guatemala, eso, nos los apoyaron, las aerolíneas apoyaron, ahí les van los vuelos, en esa cuestión, pues aliviana, muchas veces, las aerolíneas nos apoyan, en cuestión de, ahí les van, ¿cuántos vuelos? ahí les van, para Ciudad de México, yo me pagué mi camión, no había, el aeropuerto estaba saturado, por lo regular, yo cuando viajo, pues tengo que ir a Ciudad de México, para agarrar un vuelo internacional, así es, yo me pago, mis salidas, si yo quiero comprar algo, ya yo me lo pago, claro, si como es totalmente voluntario, pues no se pide, pues, el dinero, ya es cuestión de gusto, lo que yo realizo, pero siempre, todo de mi bolsa, yo sé que si quiero salir, todo de mi bolsa, en esta cuestión, inclusive de, de Turquía, ahora sí, como nos solicitó la embajada de Turquía, ahí sí nos pagó todo, ok, ok, lo solicitaron ahí ustedes, exactamente, 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 nos lo solicitaron a nosotros, y vámonos, ya lo único que yo pagué fue, obviamente, de Tepic, a Ciudad de México, ya pues mis comiditas, y eso, pero ya está. ¿Qué estabas haciendo? ¿Dónde estabas cuando recibes la llamada? ¿Qué te dicen? ¿Te das cuenta de las noticias de lo que pasó? ¿Esperas que te hablen preguntas? ¿O qué onda? ¿Cómo fue eso? Prácticamente estábamos trabajando en bomberos, estábamos en turno, inclusive, ok, veo las noticias que tembló como a las cuatro y media, aproximadamente, hora de allá, porque tenemos, digo, así está fuerte, dije, vamos a tranquilizarnos, por lo regular, muchas veces como pasa algo, así un chismo o algo, no siempre se declara desastre internacional, emergencia internacional, en los mismos locales lo pueden absorber, por eso, como nosotros le decimos, no se calienta por ir a la aventura del rescate, es como con calma, con serenidad, serenidad, ¿verdad? Serenidad, todo tranquilito, con paciencia, y cuando te va a tocar asistir, pues ya te van a llamar directamente, no hay que acelerarse en el proceso de levantar la mano, yo quiero ir, ya solitos te selecciona, ya saben a quién van a llevar, quién no, que hay muchas personas que quieren ir, de turista, más que nada, de turista, tomar la foto, la historia, estar ahí, nomás, yo vine aquí a Turquía, yo vine aquí a Japón, yo vine aquí, y ya regresar como, eso no pasa, vas a trabajar, vas a prestar un servicio, aunque sea voluntario, ya si sales en cámara, si no sales en cámara, no te debe importar eso, al final de cuentas, vas a ayudar a la gente, es tu principal objetivo, por eso estás ahí, ya total, llega ese, ese mensaje, ya como a las diez y media de la mañana, de que, ¿quién va a ir a Turquía? ya empiezan, empiezan a listar sus pasaportes, ok, algo que te iba a preguntar también, o sea, visas, pasaportes, accesos, todo ese rollo, como, sí, prácticamente, todo lo tenemos como persona normal, hacemos el procedimiento normal, de sacar el pasaporte, la visa, ya al pertenecer a una brigada internacional, debes tener todos los papeles correspondientes, obviamente, verdad, sí, ya está lista, llegan el mensaje, y llamarlo al fundador de la brigada, Héctor Chiru Méndez, me dice, oye, ¿quieres ir? Sí o no, no hay tantos rodeos, déjame ver, si es muy directo, nuestro jefe chino, ok, y yo, pues, de una dije, sí voy a ir, y punto, ya está, me dijo, manda una foto de tu pasaporte, para el boleto de avión, ya le mandé la foto, ya le colgué la llamada, todavía no tenía el permiso del trabajo, o sea, fue una de lleno de que, sí voy, me lanzo, ya inmediatamente, en cuanto le comenté, al director general, de mi base, ahí ya estabas tú trabajando, como bomberos, otra vez, sí, ya lo de Turquía, ahí te vamos, nos vamos a regresar un poquito, Simón, ya llevaba, llevo, voy para dos años, de bombero en el estado, ok, a raíz de este gobierno que entró, fue cuando yo ingresé, ok, ya vamos más o menos a la par, sí, 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 y es lo que llevo, bomberos del estado, pero ahí vamos, ahorita, ahorita lo importante es esto, sí, 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 ya, ya me llega el mensaje, ya estaba en turno, la llamada, contesto, queda, y ya busco a mi director general, claro, le digo, oye jefe, está pasando esta situación, le dije, posiblemente, me vaya a Turquía, yo todavía no estaba asegurado, no me gusta mencionar, de que me voy a ir a un viaje, hasta que no tenga mi boleto de avión, claro, para que no pase, de como el perro de las dos tortas, va a quedar mencionado, o sea, aquí ni allá, aquí está mi boleto de avión, ahora sí está asegurado, y vámonos, ahí sí le comenté, aquí está pasando esta situación, inmediatamente me dijo, adelante, puedes irte, y me sentí con la seguridad, obviamente, pues en cuestión de, trabajar en un área de gobierno, se hace pues un escrito, y todo, por la contraloría, de que no digan, oye, porque está faltando esta persona, exacto, ya en lo que hice la documentación, y todo, ya me la autorizó, pero ya tenía el permiso, con eso ya sentí la tranquilidad, ya tengo el permiso, ya todo, me confirman ahora sí, de que ya está mi vuelo, ya me dicen, llegando al aeropuerto, se te va a entregar el boleto de avión, por la aerolínea, es parte de la embajada de Turquía, y dije, ahora sí está asegurado todo, de todo, no había publicado nada, no había avisado nada, hasta que, yo estaba seguro, de que hasta que esté arriba del avión, ya puedo hacer lo que yo quiera, mientras no, ya terminó todo, la documentación, llego a mi casa, salgo de turno, llego a mi casa, hora, hora y media, platico con mis papás, ya por lo regular, pues ya están acostumbrados en el medio, son ocho años, si es lo que quieres, vete, ahí está, pocas palabras, ok, hice mi maleta, le dije, 15 días a tres semanas aproximadamente, no creo que se pueda hacer algo más, después de esas tres semanas, ya la bendición, todo, que te vaya bien de la mamá, vámonos, llego a la central, agarro un camión, y me voy directamente a Ciudad de México, prácticamente, nos vamos, hacemos 12 horas, llegamos ya la madrugada, casi a una hora de diferencia del vuelo, que se ha programado, obviamente se retrasó, siempre se retrasan las aerolíneas, ok, ya llegamos a las 2 de la mañana, a 3, agregándole la hora más de Ciudad de México, se llega, ya veo a mis compañeros, con los que me voy a ir, empezamos a platicar, que vamos a hacer allá, empezando, ya estaba con otros compañeros, ya Jorge Villalpando, y, y el diablo, Jorge Becerril, el diablo, de Tabasoteca, también parte del grupo de nosotros, ok, ya nos pusimos de acuerdo, ahí, todos no los conocía mucho, no platicaba mucho con ellos, y ya dije, pues, ¿qué onda con esos vatos? ¿qué vamos a hacer? y ya nos pusimos de acuerdo, y me dicen, yo sé hacer esto, 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 yo sé hacer esto, 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 y yo le dije, ah, pues yo me dedico a esto, ya empezamos a ver qué habilidades tenemos cada uno, para complementarnos, y llegar directamente a hacer el trabajo, ya llegamos directo y de lleno al trabajo, ya salen nuestros vuelos, y nos vamos 7 personas, ya un grupo selecto nada más de 7, porque es muy difícil, llegar con 30, 40 rescatistas, a una emergencia internacional, por lo de migración, por los transportes, todo está ocupado, si manda células de 30, 40, no, es más fácil conseguir una van, que 5 o 6, pues sí, a transportar a todo este cañón, sí, prácticamente nos vamos los 7, llegamos, de Ciudad de México, viajamos a Cancún, de Cancún a Estambul, de Estambul a Adana, y de Adana, tomamos un helicóptero de la Fuerza Aérea, ¿en helicóptero? yo pensé, que nos íbamos a ir en camión, inclusive, le había comentado, a los reporteros, de que nos íbamos a ir en camión, aquí de Tepic, ya dije, ah, pues ya, ya llegando por la regular, escatiman los presupuestos, cuando estás en la zona cero, claro, pero ya como, nos había pedido la embajada de Turquía, sí, de verdad, se portaron súper bien con nosotros, desde el primer momento que ingresamos, hasta la salida, en nuestro aterrizaje de México, nos estuvieron atendiendo muy bien, ok, llegamos a Adana, dije, vamos a tomar un camión, migración, recogemos nuestro equipo, nos presentamos a la ONU, al Centro de Comando de Incidentes de la ONU, ya como emergencia internacional, ellos se hacen cargo de la repetición de tarea, ¿les dan algún café, alguna identificación o algo, aparte de lo que traigan ustedes? Prácticamente, hoy en día ya no se da una identificación, ya los uniformes, los reglamentos que traemos, y las normas que manejamos, ya son internacionales, ya es como llegamos, no nos van a mencionar a Topos, ya es a México, a Francia, ya no se van tanto por los nombres, se exponen como países, llegamos y nos dan una hojita, este es el reporte que tenemos, hay una persona atrapada en un edificio en Hatay, ya ahorita en 20 minutos va a llegar su helicóptero, y los va a llevar al área de trabajo, o sea ya cuando dice, va a llegar un helicóptero por ti, es porque ya está destrozada las vías terrestres, está destrozado el aeropuerto de Hatay, y en el helicóptero ya es otra cosa, directamente y va en serio esto, fue cuando empecé a agarrar, dio la onda en Turquía, de que esto va en serio, ya no es como Ciudad de México un sismo, ya no es como Guatemala, ya no es algo chico, ya creo que hoy en día es uno de los sismos, terremotos más catástrofes de la historia, hoy escuché la noticia de que ya van más de 50 mil muertos, es muchísimo, sí, yo creo que van a seguir aumentando las sismas, sí, pues mientras vayan removiendo escombros, van a seguir aumentando, va a salir más gente, entonces no llegan a descansar y ponerse sus cosas, no llegan, aquí les va, este es el reporte, ahorita llega el helicóptero, y los va a llevar para allá, y los baja ahí en la zona, o los baja en otro lugar, nos bajó, ya en Hatay, pero en una zona de aterrizaje, que se estableció, que es en el aeropuerto, prácticamente estaba destrozado, ya era un área, entre comillas, segura, para hacer un aterrizaje, llegamos y ya nos están esperando unas vans del ejército, llegan, aventamos las maletas a las vans, nos vamos directamente, allá a Hatay, a la gendarmería, ahí se le menciona el ejército ya, la gendarmería, llegamos, nos reportamos, ya llegó México, ok, nos dan nuestro traductor, una persona de allá, eso es lo que te iba a preguntar, me imagino, ¿hablas inglés? ¿o no hablas inglés? Pues el inglés es lo básico, y para pedir cosas en otro país, para entenderlo, claro, sí, y entenderlo sin problema, ya me falta como, la mayoría de muchos mexicanos, que estudiamos en privados, pues en inglés, es practicarlo, ok, sí, se me da, se me da bien, pero falta mejorarlo, exacto, pero entonces, si les entregan un traductor, ahí para que sí, al final de cuentas, se habla turco allá, ok, si el inglés sí se ocupa, pues lo principal es turco, así es, entonces el vato, bueno, la persona que les dan a ustedes, sí, habla inglés, sí, habla turco, habla inglés, obviamente su lengua natural, y habla español, ok, o sea, nos tocó buen traductor, ya nos lo entregan ahí, ya se va a integrar con nosotros, y ya se va a integrar con ustedes también, personal del ejército, ok, ya el personal del ejército, al final de cuentas somos extranjeros, pues nos tienen que cuidar, y más porque, aparte abajo de ese, Siria, en Siria, pues está en zona de guerra, y arriba tenemos Ucrania, prácticamente, Turquía es neutral, es un país neutral, entre comillas, pero pues está armado por todos lados, exacto, ya desde ahí nos en un black ops, llegar a la ciudad, y hay tanques por todos lados, y hay personas armadas, inclusive en la noche se escuchaban detonaciones, pero es normal allá, claro, pero realmente iban, ellos iban a cuidarlos a ustedes, sí, traemos la protección en todo momento del ejército, claro, pero sí era normal, en cada extranjero que había, tenía su cuadrilla de militares, ok, ustedes eran siete, ¿cuántas personas venían cuidándolos ahí ustedes? Ahí teníamos mínimo cuatro militares, ok, inclusive dependiendo de la zona donde nos quedáramos, había más militares, no sé si era la zona con más peligro, ok, pues hubo una noche que nos quedamos, y llegó una tanqueta, con portamisiles, como de película, se estacionó a un lado de nuestro campamento, y se quedaron con nosotros, y eran 30, 40 militares, ya estamos más pegados en Hatay, a la zona de Siria, sí, sí, prácticamente dependiendo de la zona donde estamos, claro, aumenta el nivel de seguridad, ok, ya nos dan nuestros aductor, nuestros militares, y nos vamos a una avenida principal, aquí como en Tepecla, México, claro, seis carriles, y ahí está el edificio colapsado de 12 pisos, ahí es donde empezamos a trabajar, automáticamente, en lo que empezamos a revisar por afuera el edificio, para ver qué vamos a hacer, planear la estrategia, otros empiezan a poner una casa de campaña, estamos hablando de que, desde que viajamos desde México, hasta allá llegamos a las 5 de la mañana, y sin descansar, o sea, 5 de la mañana convirtiendo el jet lag, las 8 horas de diferencia, y dijimos, no, pues una horita para descansar, no, nada, nos aventaron con todas las maletas, y empiezan a trabajar, ya son las 5 de la mañana, entre, escureciendo y amaneciendo allá, y así empezamos a trabajar, dos compañeras empezaron a revisar el edificio, otros dos a establecer comunicaciones, con nuestro equipo de México, para decirles, ya estamos bien, ya vamos a trabajar en esta hora, en este horario, en nuestra zona, y otros levantando un campamento, prácticamente no hay hotel, no hay un área de descanso, los primeros días siempre es así, está todo destruido, ya instalamos nuestra casa de campaña, nuestra fogatita, porque usted está hablando que estamos a menos 2, menos 3 grados, y ya lo máximo a temperatura que había era 6, 7 grados, o sea, 3, 5, 6 chamarras puestas abajo del traje, para poder aguantar y trabajar, si no, y más si eres de aquí, de Nayiri, pues que, está, el calor, ya trabajamos, estamos en el área, estamos en el edificio, estamos verificando, y ya nos damos cuenta de que, llega un familiar, pues de la persona atrapada, ok, ya es su hijo, ya nos comenta que ahí está su mamá atrapada, ya nos comenta, ya le comenta a mi traductor, que me empieza a crear un mapita, más o menos para poder guiarnos, en dónde estaba, en qué habitación estaba, y en qué piso, claro, al final de cuentas, quedan como sándwiches, si, puedes contar afortunadamente los, los pisos, si, ya le, este es el cálculo matemático, y la zona donde estaba la habitación, ya nos la describe, y empezamos a crear un camino, estaba ahí en el, cuarto piso, si no me parece, en el cuarto piso, tuvimos que crear un camino, por el séptimo, para poder bajar, o sea, era un caminito así, vamos a bajar piso, si, prácticamente como mencionas, somos los topos, vamos creando, caminitos, igualito, no es lo que empezamos a hacer, duramos, como ocho horas aproximadamente, hasta que vivimos con la persona, ah, si dieron, si vivimos con la persona, ocho horas, prácticamente creamos un camino por aquí, aquí topa, vámonos, hay que darle otro camino, por la parte de enfrente, aquí topa, y así vamos descartando zonas, claro, porque al final de cuentas, siempre quedan huecos, quedan túneles en todos los edificios, siempre hay manera para ingresar, sin embargo, no todos los grupos de rescate lo hacen, van por arriba, en cuestión de esos reglamentos, ellos dicen, yo no entro, aviento mi cámara térmica por afuera, o mi micrófono acústico, por afuera, y si no escucho nada, digo que no hay vida, a diferencia de nosotros, nosotros siempre asamos de lleno, claro, obviamente, utilizamos también esa tecnología, para confirmar, a diferencia de otros grupos, nosotros lo hacemos desde adentro, entonces, metemos la cámara térmica directamente adentro, o el micrófono acústico desde adentro, creo que da una más certeza del sonido, de la parte central, que desde el exterior, claro, pues estás dentro ya de, de, de la habitación, pues, colapsado, pero estás dentro del lugar, entonces es más fácil, es más fidedigno, saber si, si hay respuesta o no, si ya trabajamos, seis, siete horas aproximadamente, haciendo caminos, ya de la hora de seis a las siete, escuchamos, una voz, al final de cuentas, al escuchar una voz, no importa que sea en otro idioma, lo que tú sabes que hay personas, claro, inmediatamente, escucho un grito, ya estando por, la séptima planta, ya tenemos un túnel, que daba, conectaba tres, cuatro habitaciones, estoy hablando, es un edificio de doce pisos, con diez cuartos por piso, ya son 120 habitaciones, sin contar corredores, elevador, salones, si estaba grandísimo, total, dimos, una voz, se contesta otra voz, y salgo, me salgo inmediatamente del edificio, y convenzo a mi traductor de meterte, oye, métete, por favor, para que empiece a traducir, y encontremos una persona con vida. Que te acompañe, adentro. adentro, si era muy entrón, el traductor que, que teníamos, sí, sí, los saludos, seguro va a ver esto, a gurú, de Turquía, y ahí hicimos, de hecho, muy buena amistad, tiene 25 años, también. ok, andan ahí, de la edad, pero él también es rescatista, solamente es traductor. solamente era traductor. Lo metí, lo convencí, lo metí, también sin pensarlo, yo siento que, como era su gente, agarró valor y entró, o sea, lo metí, empieza a establecer conversación, yo me salgo con mi compañero, Carlos Sinfuegos, y empezamos a idear la estrategia, para sacarlo, y empezamos a ver, tumbamos aquí, para que quepa una tabla rígida, como la camilla, para que se ubique mal, ya una especial, que se mete en estructuras colapsadas, que es, como de mallitas, una telita que se embolda. Simón. Ya, empezamos a crear el caminito, a darnos cuenta, sin embargo, al establecer la conversación, ya saco, a mi traductor, digo, salte, sin, nomás lo tuve de 5 minutos adentro, obviamente no lo vamos a arriesgar de más. Ok. Y ahora sí, solicité al ejército de Turquía, que vuelvan a meter, las cámaras térmicas, y el micrófono acústico. Obviamente esto para tener más certeza, en el lugar exacto de la habitación, en cual vamos a poder romper, porque no puedes andar rompiendo todo el edificio. Claro. Si te equivocas, se te viene por abajo. Exacto. Sí, más o menos, en eso tardan 15, 20 minutos, el ejército, hasta eso había muchísima respuesta muy rápido. Ya llega el ejército turco, los micrófonos, ya le dije que entre su grupo de rescate, ya en eso también para, llevamos 6, 7 horas, o sea, podemos agarrar poquito aire para terminar nuestra acción. Claro. Prácticamente al entrar adentro, terminas todo seco, tienes, por más que uses mascarilla, tienes toda la fibra, la ceniza, el polvo pegado, pues ocupas un traguito de agua contaminada. O sea, de las 7 personas, tú eres la que entrabas y salías, y tienes el contacto pues con... Directamente. Sí, de las 7 personas, entrábamos 2, la mayor parte del tiempo. Ok. Yo creo que es por la conflexión, pues más que nada, por eso somos los que ingresamos de lleno. Los demás compañeros también entran, pero había puntos de que el acceso, ahora no nos espacias así, ahí ya no entra otra persona. Y pues por ahí nos metíamos nosotros, si como, si tenemos, no sé, como que tenemos el valor, yo entro, no hay problema. No es como que tengamos un jefe, somos un grupo. Claro. Y conversamos entre todos, o sea, si yo no quiero entrar, no me siento seguro en este momento, no entro, y lo intento otra persona. Ok, pero obviamente también estás, estás totalmente consciente del riesgo que, que, que estás, que está, que está pasando, pues porque dijeras tú, o sea, no estoy listo para entrar, no entro. Llega un momento en que dices, órale va, vámonos. Sí, 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 es como todo. Ya, hay lugares, y nos casó en un edificio que dije, aquí todavía no voy a entrar, si quería descansar, porque habían llegado al relevo, pero sin embargo ya, ya me tenían la confianza, oye, mete tú, mete tú, ya por lo mismo de las complexiones, ahí sí me ayuda mucho. Simón. Sí, ahí es como que la habilidad principal, yo meterme, ese es mi chavo. Claro. Pero sí, hubo un momento de un edificio que estaba muy inestable, que estabas encontrando un bebé con vida, posiblemente, hasta que lo descartamos después de siete horas, ocho horas. Pero ya habían hecho mucho. Sí, prácticamente al entrar, empezamos a crear un caminito, pero ahí removías algo y escuchabas cómo tronaba el edificio. Ok. Sí, ahí fue el momento. Pero la persona, pero la persona, volvemos, sí, volvemos, porque llegamos. Simón. Ya la confirma el equipo de Turquía, ya el ejército turco, aquí está, es una habitación, nos dividía, ya en ese momento ya una pared, ya tenemos un camino a 30 metros avanzado, ya nos faltaba una pared. Ya en eso, ve el relevo, ya los más fuertecitos que traemos, ya salimos los ágiles, ya entran los fuertes, poquito, para empezar a demoler el muro. Se trabajó de manera artesanal, por así decirlo, no se mete de lleno maquinaria eléctrica. En esta ocasión, nosotros tratamos de salvaguardar la vida y la integridad de la persona, porque al usar un rotomartillo de lleno, pues está vibrando todo el edificio. Exacto. Te puede caer algo. Ya sin cel y amarrito, poco a poquito. Se hace una formita de triángulo, al utilizarlo como círculo, no crear los soportes, en triángulo se hace la presión aquí, la presión acá de las estructuras, y puede aguantar más, te da más segundos de salir. Ok. Si no es 100% seguro, te da segundos, compras segundos de vida. Claro. Yo sí lo menciono. Ya te da segundos de vida, ya se empieza la, la perforación, ya empiezan a avanzar, pero todavía no tienen contacto con la víctima, estaban obviamente las mallas, de las varillas, había poco de escombro. Simón. Ya después pidieron el relevo ellos, ahorita, en lo que agarramos ahí nosotros, y ahora nos matemos de nuevo. Ya al ingresar, ya empezamos a descarbar, a cortar las varillas, ya es así, ya usamos una cortadora chiquita, ya con calmita, ya es, como te digo, es un trabajo artesanal, poco a poquito, poco a poquito, ya es con calma. Ya la localizaste, y tiene vida, ya quedarla con calma. Yo siempre les digo, la emergencia ya está, no hay que, por qué correr o acelerarse. Así es. Hay que dar la solución, no sea parte del problema. Ya estamos poco a poquito, se va haciendo el corte, y ya logramos crear un huequito aquí así, y vamos a la persona que está acostada. Está acostada en su cama, prácticamente ahí sí, es el famoso triángulo de vida. Ahí sí quedó completamente así el hueco, su cama en medio, y entre los dos muros se colapsaron, y quedó el triangulito. Nada más, con eso se salvó la persona. Llevaba cinco días atrapada. O sea, imagina cinco días, sin comer, tomar, sin ir al baño. Estaba desorientada, tenía deshidratación. Ya, al verla, como que sintió el alivio, ¿no? Ya empezó a llorar. Sí, poco a poquito, ya se empezó a mover, no había tenido movimientos. Como que sintió un poquito el aire fresco, que le había entrado, por el huevo. Se empezó a sentir mejor. Ya abrimos el área, ya empezamos a hacer la forma, el tamaño exacto que entrara la tabla rígida, y entrara un compañero sin fuego. Si yo estoy flaquito, había uno más, flaquito. Ah, sí, más pequeños. Sí, los más pequeños. Ya él entró, para poner la tabla, y al mismo tiempo, desde el marco, yo también me metí por la parte derecha, para sacarla entre los dos. Porque, si era un huequito demasiado, chiquito, y si, la señora se estaba un poco pesadita. Ok. Prácticamente, son unos trabajos, pues, delicados, los que tienes que hacer, porque cualquier razón, se atoró con la varilla, el escombro, y empezamos a hacer un mecanismo de relevos, ya con mis demás compañeros. Estamos nosotros dos adentro del hueco, a dos metros, ya estaban otros dos compañeros, y a dos metros, otros dos. Ahí somos los seis compañeros de los siete. El séptimo se queda afuera, de vigía. Todo, cualquier movimiento que se realice, una réplica, un sismo, él nos va a avisar por medio de un silbato. Claro. Ya, se escuchaba un movimiento, silbato. Y ya sabíamos de que tenemos que salirnos inmediatamente. Ya un silbato es como quieto, dos silbatos, va afuera. Ok. Ya tres silbatos, empezamos otra vez, con las maniobras de trabajo. Ya empezamos a hacer la extracción, la localizamos, hacemos la extracción por su servidor y mi compañero, y empezamos a relevar ahí, el traslado, no la podemos llevar a cualquier área así paradito. Pasamos dos, se pasa la tabla, con la víctima, se va relevando, y ya con el equipo de Turquía, igual se va haciendo relevado, es una, como una escalera humana. Se está hablando desde el séptimo piso, son 30 metros, y la bajamos para el lado, pues, del otro edificio colapsado. 30 metros, caro. Sí, también, un periodito. Empezamos, la sacamos, y se fue una escalera humana de hasta, no sé, 200 personas. Íbamos relevando, y ya la íbamos guiando nosotros mismos, para que no se cometieran errores de que se cayera. Claro. Que se resbalaran con el escombro, les íbamos guiando, que pisar, que no, hasta llegar a la ambulancia. Imagínate, el camino larguísimo, 200, 300 personas. Y bajando por un edificio colapsado aquí, y aquí tenía otro. La bajamos por aquí, y avanzamos hasta, la avenida principal, donde estaba la ambulancia, se entregó, y se la llevan las personas. Una vez que se la lleva, servicio médico, ahí me abraza su hijo, incluso, ahí sentí la tranquilidad, yo sentía de que había cumplido ya con mi parte. Claro. Ya me estaba agradeciendo, no me quería soltar, estaba yo agradecido, porque sabía que, las 36 horas, más o menos, que me aventé para llegar de vuelo, valieron la pena. Yo dije, ya, ya yo vine, todo este esfuerzo que hice, ya sé, ya con salvar la vida a la persona, se cumplió. Ya muy agradecido a su hijo, nuestro abrazo, inclusive, días después, la señora se contactó con nosotros. Ok. Para invitarnos a, a echar un té, allá es muy común tomar té, es como el agua, a su domicilio. Ya por cuestión de protocolo y trabajo, pues tenemos más en tareas, nos va a ser agradecido. Pero sí, me sentí contento, pues incluso con la invitación, quedo muy agradecida con nosotros. Claro, claro. Y ahí es, yo creo que, en donde te das cuenta que, el idioma está de más, el idioma es lo de menos, imagino que ese abrazo, que sentiste por parte de su, es su hijo, ¿verdad? Me dijiste, por parte de su hijo, o sea, ahora sí que, valió más, más que mil palabras, ¿no? Eso, ese abrazo, es de que mil gracias, sabemos todo lo que, o sea, me imagino que por la mente, todo lo que, lo que te pasaba, el, el, el verlo, el que realmente tampoco te quiero soltar, sabemos que se logró, y, y este, son emociones que, pues, hay, hay que vivirlas realmente para saber de lo que, de lo que está uno hablando, ¿no? Ve, ahorita se pone la piel chinita, o sea, de saber y conocer, cómo, cómo fue, pues, prácticamente la experiencia completa desde que fuiste, llegaste, y, e iban iniciando, iban iniciando, porque a veces, pues, suele pasar de que llegas, y pues pasa una cosa, algo malo, o no se hizo nada, no se puede hacer nada, y luego brincas a otro lado, y sigues con ese, con ese, un poquito mal sabor de boca, y dices, estoy aquí, estoy haciendo lo posible, pero necesito, o sea, necesito saber que, que, que salvamos más vidas, estamos haciendo lo posible, porque se salen más, y, y, y lo bueno que fue, prácticamente, al, al, al primer, a la primera tarea, pues, que les, que les asignaron, ¿no? Ya prácticamente, cuando cumplimos la tarea, ya, como que el renombre de México, empezó a sonar en todos lados, ahí, la ciudad de Hatay, ya, que estaban, México, México, llegaban, nos abrazaban, caminaban poquito, me daban té, me daban agua, me daban cigarros, comida, prácticamente, todo nos daban, obviamente, sin pedirlo, claro, la forma de, agradecer de ellos, exacto, y más en su cultura, que es musulmán, siempre que vaya un extranjero a tus tierras, hay que tratarlo bien, siempre está, eso, en sus creencias, claro, y si por todos lados, nos buscaban, incluso, pues salió, hace cuenta las noticias de allá locales, salió el rescate, incluso también, vi una entrevista que salió mía en Teo Azteca, ok, que di en el momento, no me acordaba, o sea, como que el momento de la euferia, y apenas me la mandaron ayer, y estoy narrando, pues el sentimiento que me daba, claro, estaba contento, sentía que había cumplido, incluso tenía otra cara de emoción, estaba casi casi llorando, o sea, ya, yo sentí que había valido la pena, incluso está en el video, como me abraza a su hijo, claro, y en el momento, yo no me acordaba, hasta que vi el video ayer, si me acordaba del momento y todo, pero ya tenerlo en el video, ya es un recuerdo que voy a tener, para siempre, así es, y así es como terminó, nuestro primer día, en Turquía, fue creo que el día más importante, claro, porque cinco días de una mujer atrapada, que no pudo sacar el grupo de emergencia, de Turquía, y de que vayan, o un grupo extranjero, al final de cuentas, ahora nos tocó la suerte a nosotros, como México, el ir y hacer el rescate, ya es otra cosa para nosotros, es agradecido, es encontrar un alfiler, un paja, no, pues es que está bien teñón, está bien cañón, pero, pues neta, que, primero, felicitarte, este, por el trabajo que vienes haciendo, por el, el desempeño que le metes, sabiendo el riesgo, sabiendo todo lo que puede implicar, estar ahí, o sea, o sea, prácticamente, puede ser tú el que también necesitan, que rescaten, por cualquier mal movimiento, alguna mala maniobra, o algo, tampoco no estuvo en ti, pues, obviamente, otra, otro, una réplica, o algo, pues puede hacer que también, quédes atorado, o sea, sabes el riesgo, este, eso, eso pasa en la primera misión, por así decirlo, no, que, que les, que les dan, que sigue de ahí, que les, que les ofrece. Prácticamente ya descansamos, entre comillas, ya ahí nos quedamos, descansé un poquito en la zona de desastre, ok, ahí tenemos nuestra casa de campaña, nuestra fogata, ya estamos tranquilitos, y sale una noticia, una fake news, llega una noticia, en ese momento no nos habéis enterado de nada, vemos como los rescatistas se bajan de todos los edificios colapsados, porque prácticamente nosotros trabajamos aquí, y aquí estaba el grupo de Francia, aquí el grupo de Italia, había rescates por todos lados, se paran las labores en toda la ciudad, es una avenida de seis carriles, los carros empiezan, hacia una sola dirección, a correr todos, unos incluso chocan, se bajan las personas corriendo, como película de guerra, no sabemos que está pasando, pero si tú estás en un pase, en un país extranjero, y ves a todas las personas corriendo, ¿qué haces? Pues corres, ¿no? Corres para... Sí, agarré la mochila, perdón, agarré la mochila con mi pasaporte, mi cartera, cargadores, y vamos, inclusive dejé todo mi equipaje, mis cámaras, mis guantes, dejé todo mi equipo de protección personal, nomás mi maleta, y vamos. Nos vamos corriendo seis cuadras, hasta que encontramos una persona, que sabía hablar inglés, y nos dice, es una noticia falsa, que salió en las noticias locales de Turquía, que sabía, no sé si habían tirado un misil a una presa, que se había desbordado, o si de plano se había desbordado, problema que la presa está aquí, y la ciudad está aquí, según nos iba a llevar el agua a todos, y pues miles de personas corriendo, uno extranjero, no sabe el idioma, pues corre, lo bueno que fue falso, ya en ese momento nos relajamos, pero sí empezó como que muy loco todo en Turquía. Claro, sí, 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 pero después de haber corrido, que seis cuadras, o sea, está larguísimo, son seis cuadras, estilo Ciudad de México, sí, sí, está larguísimo, sí, inclusive tres, cuatro compañeros corrimos, y obviamente en la adrenalina, pues unos compañeros, pues ya con más calma, dije, me voy tratando, pues no asimilaban todo, porque ya unos estaban dormidos, yo por lo regular me quedaba despierto, las noches, porque eran ocho horas de diferencia, y pues para comunicarme con mi familia, amigos, yo así me desvelaba, pues de plano, pero pues así esa fue una noticia un poco curiosa, pues que nos pasó ya, ya regresamos, nos tranquilizamos, al día siguiente ya llega un grupo de Turquía, ya los traductoros dicen, estas son sus tareas, vamos a tres, cuatro edificios, trabajamos, y ya descartamos que no hay personas con vidas, prácticamente nos llevó de 24 a 36 horas, revisar cuatro o cinco edificios, y ya descartamos que no hay personas con vida, en ese momento nos enfocamos solo en las personas con vida, obviamente nosotros ya sabíamos que después de cinco o seis días, se disminuye la posibilidad de que tengan con vida, eso es normal, inclusive hay autoridades que después de 72 horas, lo que salió, salió, lo que no, ya no tienen ahí, ya no hacen nada, ya no hacen nada, en esta cuestión pues cada país tenía a su tiempo sus normas o reglamentos, hay países que duraban 10 días, 15 días, 20, inclusive a nuestro regreso que duramos 15 días aproximadamente, todavía estaba Japón, todavía estaba Brasil, todavía estaba Corea trabajando, igual que nosotros México, somos de los últimos grupos de rescate que se regresaron, Simón, ya terminamos esa parte, ya descartamos cuatro edificios colapsados ahí de la zona, ya inclusive en un edificio habíamos encontrado cuerpos y vida, pero ya por en cuestión de cultura, de familiares y como que el jefecillo de la zona, Simón, ya decían yo los voy a sacar a máquina y no quiero que entren extranjeros, o sea se respeta eso, ya si el pueblo de Turquía no quiere que ingresemos, adelante, pero si era una pelea ya interna entre ellos de que oye pues aquí están los rescatistas, claro, déjame sacar el cuerpo de mi familia para darle una expedida, un descanso eterno con todo respeto, claro, pero ya es cuestión que no nos metíamos entre los ciudadanos, incluso hubo pleitos ahí, nosotros optamos por retirarnos, o sea cualquier amenaza como extranjero, nos retiramos, exacto, y más porque era una zona de conflicto, todo Jatay son zonas conflictivas, ya incluso están por las culturas están peleados con Estambul, allá en Jatay así se saluda, ok, pero si yo hacía esto en Estambul automáticamente iban a correr muchos de Turquía a golpearme, ya es una cuestión social que hay en aquella zona, inclusive en Jatay me mencionaban a Che Guevara, o sea son socialistas en esa zona, ok, o sea me decían conoces a Che Guevara, yo obviamente les tenía que decir sí, los conozco, y tú eres como de Che Guevara, obviamente le tienes que dar la razón, no te lo vas a poner en contra, en Estambul pues totalmente diferente, ya es una ciudad de primer mundo, ya está actualizada, hay todo tipo de culturas, ahí es todo normal, solo te tienes que cuidar de hacer esta señal, claro, prácticamente si es una mezcla, un choque de culturas, muy pesado y allá lo musulmán, súper pesado, súper estricto, tiene su propio idealismo, es otra onda, claro, sí, o sea además de batallar con el idioma para poder hacer mejor los, mejor los trabajos, o mejor, o tener mejor una conversación de que, pues que estarán diciendo, o sea a lo mejor yo puedo también ayudarles, pensar de esta forma para poder hacer algo, pero esa, y todavía encontrarte con todo ese tipo de conflictos, pues a qué complicado, sí, es muy complicado, inclusive hubo en otro edificio, en el que se reportaban cuatro personas con vida, y cuatro personas muertas, y si había mucha área de trabajo, inclusive ya estábamos trabajando, era nuestro equipo, estaban los búlgaros, nos hicimos buena mancuerna en ese edificio, estábamos trabajando, tenemos señales, donde estaban las posibles personas con vida, ya tenemos un trabajo avanzado de seis, siete horas, y que nos paran todo, llegó, pues la mafia de allá de Turquía, saben qué, no quiero que ingrese a trabajar ningún grupo extranjero, ningún grupo local, ya, nosotros no nos metemos en los conflictos, si no podemos trabajar nos retiramos, claro, ya nos regresamos al estacionamiento, ya los búlgaros también en el estacionamiento, los búlgaros optan por irse primero, en cuanto recibió una señal, nos vamos, nosotros, pues nuestro autor, y como venimos con el ejército, ya intentaron dialogar, pero supuestamente era de unas mafias, poderosas de Turquía, de esos edificios, obviamente, nosotros sabíamos ya por colminio, de que tenían algo escondido, que no quisieran que encontráramos, y por eso se descartó el trabajo, y aún así habiendo, personas con vida, ya nosotros nos retiramos, ya el ejército pues habló a la policía, obviamente es como muchos países, como está comprada la policía, claro, ya estamos por dejar esa oportunidad, de rescatar a las personas, por nuestra integridad, por nuestra seguridad, porque incluso hubo amenazas, pues al ejército turco, o sea, están amenazando al ejército turco, del mismo pueblo turco, o sea, qué tan poderosos pueden ser las personas, exacto, ya optamos por retirarnos, prácticamente se perdió ese día, de trabajo, y si había señales de vida, si nos detectaba, las cámaras térmicas calor, si nos detectaban sonidos, así como golpeteos, pero pues lamentablemente, pues así sucede en otros países, claro, ya se, nos regresamos, y ya se había creado un campamento, ya nos instalamos ahora sí, en un campamento, y no dormimos en la calle, en la zona de desastre, ¿solo de ustedes, o de todos los rescatistas? Fue tanto de damnificados, como de rescatistas, es un, se llama Hatay Estadio, es un equipo de fútbol de Turquía, ahí en la zona de Hatay, prácticamente, obviamente no duermes en el estadio, duermes en el área de estacionamiento, ya era un campamento, con todas las comodidades, entre comillas, porque no había regaderas todavía, prácticamente, para bañarse, yo usaba toitas húmedas, porque el agua, pues era, muy valiosa, en esas zonas de desastre, y más si, las carreteras están destruidas, no pueden ingresar agua fácilmente, los camiones, o provisiones, ya nos instalamos, en el campamento, ya nos asigna nuestra casa, ahí conocemos al grupo de, Sao Paulo, Brasil, Japón, Corea, estamos nosotros los mexicanos, son los cuatro campamentos, de grupos de rescate extranjeros, en esa zona, obviamente, con nuestro campamento, había 10, 15 más, o incluso, hasta más campamentos, donde se quedaba, la mayoría de la gente, de Hatay, porque toda la ciudad, está inhabitable, desde las carreteras, todos los edificios locales, comercio, todo está deshabitado, no hay energía eléctrica, no hay nada, ya nos instalamos, en el campamento, hacemos una retroalimentación, como equipo, para ver nuestras áreas de mejoras, ver qué errores hemos cometido, qué podemos hacer mejor, qué nos falta, con toda herramienta, porque muchas herramientas, se nos van dañando, los trabajos, ver qué podemos conseguir, obviamente, el chofer, que andaba con nosotros, siempre los integramos, como parte de nuestro equipo, no es nuestro chofer, no es de que, oye, tráeme, lo hacemos sentir, también de la familia, nuestro trayector de la familia, hacemos un poquito, un poquito de bromas, un desestres, una plática de dos, tres horas, porque también es importante, relajarse, estás trabajando, horas pesadas, con mucho estrés, con el margen cero de error, porque si te equivocas, pues, esperas la vida, nos hará lesionado, ya, nos instalamos, descansamos poquito, te estoy hablando de que ya pasaron, tres, cuatro días, de que pasó eso, descansamos, nos sentimos, en ese momento, un poco inconformes, pues, porque no habíamos podido, concretar algún trabajo, desde, claro, que pasó lo del pleito, desde que, revisamos cuatro edificios, y no encontramos nada, y donde habíamos encontrado señales con vida, no pudimos trabajar, ya hacemos la retroalimentación, nos relajamos un poquito, en el campamento, ayudamos a las personas del campamento, de que, ah, yo, yo le ayudo a cargar sus pertenencias, un poquito de apoyo social, les trae también de que, vean de que no solo vamos de lleno al rescate, sino que, también nos gusta, apoyar en labores sociales, claro, ya aprovechamos, descansamos, y al siguiente, ya sale otra misión, ya sale, un reporte, de que es un edificio, de seis pisos, con dos menores, posiblemente con vida, ya llegamos, la verdad, era un edificio, demasiado difícil de ingresar, estaba, lo que movías, se movía todo el edificio, ya me pasa algo curioso, llegamos al edificio, está el grupo de Vietnam, obviamente Vietnam, en esa ocasión, no me sentí opacado, o sea, sabíamos lo que traíamos de equipo, sabíamos lo que íbamos a hacer, pero ellos a lo mejor tenían, sus cámaras térmicas, de última generación, sus micrófonos acústicos, los más nuevos traían, pues nosotros traíamos equipo, un poquito más viejo, pero ahora mismo, llegaron micrófonos, todos, dije, este equipo, si vas a ver trabajar, al final de cuentas, fue pura pantalla, llegaron, los viven 30, 40, nos pidieron permiso, porque siempre el primero que llega al área, es el encargado, usted ya estaba ahí, sí, ya estamos ahí, nos pidieron permiso, dijimos, está bien, trabajen, nosotros ya teníamos la idea, de cómo íbamos a trabajar, pero siempre es bueno, escuchar una segunda opinión, claro, y más si son especialistas, a lo mejor podemos entre los dos, construir una buena idea, llegan ellos, prácticamente por afuera, nomás se asoman, no se meten en la estructura, no se meten al edificio, ponen sus cámaras térmicas, sus micrófonos por afuera, dicen, no hay vida, no hay personas, ni muertas, se retiraron, prácticamente perdimos cuatro horas, no quisieron trabajar con nosotros, inclusive, más o menos ya teníamos el cálculo, dónde iban a estar las personas, por lo que nos dijo su, su hermano, ok, eran tres hermanos, ahí estaban sus hermanos, ya el sobreviviente ahí estaba, nos dijo, más o menos esta es su habitación, y había un huequito, más o menos un 60 por 60, y yo inclusive le dije, a mi traductor, dile a los de Vietnam, que se meta uno conmigo, dije, uno y uno, para que instalen el micrófono acústico adentro, les comentó, dijeron, no, es que por protocolo no se puede, ah caray, su protocolo, entre comillas, fue de que no podían ingresar, o sea, si eres rescatista, hay áreas de riesgo, o sea, tiene riesgo todo lo que vas a hacer, pero puedes ingresar por un huequito, o sea, tres metros, nomás para estirarte, y de abajo al área donde estaban los niños, ok, no quisiera ni hacer eso, para ellos era riesgoso, y es donde interferimos nosotros con las normas, claro, o sea, así está, el insarag, que se utiliza en la europea, el BREC que se usa en México, y lo sale en Estados Unidos, incluso, ya han adoptado bomberos de zapo para no usar, ya bomberos de México el BREC, ok, y así es una mezcla, dependiendo los cursos certificados, se van basando en sus normas cada quien, nosotros lo que hacemos es mezclar todas, y a diferencia de todas, nosotros somos los voluntarios del pueblo, somos voluntarios, somos mexicanos, somos los voluntarios mexicanos, que entramos por nuestros paisanos, por nuestros hermanos, quizás es lo que diferimos nosotros, como muchos grupos de rescate, o es lo que nos critican a nosotros, porque dicen, ustedes ya no están viéndolo en el reglamento, siempre nos reclaman eso, ustedes se meten, y no tienen cuidado, le decimos, mientras tengamos resultado, a raíz del terremoto del 85, se ha ingresado, y nunca nos ha pasado nada, ok, o sea, eso quiere decir, que no estamos haciendo las cosas mal, por no seguir un reglamento, nos da resultado todo, y otra vez lo volvimos a demostrar ahora en Turquía, mis compañeros lo han demostrado en otros países, y si no hay lesionados, quiere decir, de que estamos haciendo bien las cosas, de que a lo mejor, nuestro método también es el correcto, claro, y eso nos pasó igual con el grupo de Vietnam, se retiraron, perdimos 3-4 horas, instalamos campamento, en lo que trabajó Vietnam, regresamos, platicamos con el hijo, no perdón, con el hermano, con el hermano, y dice, es que ahí está, a pesar de que Vietnam dijo, no hay nadie, ahí está, ok, vamos a hacer esto, le pedimos una retroexcavadora, que se pone de soporte en los pilares, eso nos da 20-30 segundos de vida, en dado caso de una réplica, ok, más o menos, tratamos de comprar segundos para poder salir, pusimos una, pegada ahí en las, a las vigas, en un soporte, como un apuntalamiento, se menciona más que nada, ok, más o menos así se pone el soporte, y ya para poder ingresar con más seguridad, ya pusimos la retroexcavadora, y con otra retroexcavadora, le pedimos que empezara a retirar los, los muros, si vemos la máquina, decimos, es muy brusco, ¿no? el trabajo lo va a aplastar, claro, ya nosotros si habíamos confirmado, lamentablemente, que no tenían vida, ya eso ya estaba confirmado, con los micrófonos de Vietnam, y con las cámaras térmicas de Vietnam, y con nuestros micrófonos, incluso traían un perro K9, y pues ya no daba señal, o sea, ya habíamos utilizado los tres métodos, y descartamos la vida, sin embargo, sabíamos de que estaban los cuerpos, dijimos, ok, vamos a recuperar los cuerpos, ya estamos aquí, nos vamos a dejar un trabajo en medias, el joven, su hermano llevaba, siete, ocho días ahí, o sea, vamos a entregárselos, para que, nos despida como se debe, empezamos a remover, avanzamos, ya el trabajo ya se realiza con más cuidado, arriesgándonos un poco menos, al final de cuentas, ya se les escucha triste, pero pues ya no tienen vida, claro, ya nos vamos a arriesgar de lleno, como con una persona de vida, pero igual nosotros también nos metemos, no creas de que ya por afuera, como otro grupo de personas, así es, ya empezamos a remover, ya empezamos a crear un camino, de, como de diez metros aproximadamente, ya para, empezar a nadar, los dolores a muerto, ya empezamos a confiar, si están por aquí, vamos bien, poco a poquito, nos empezaron a dar señales, ya trabajamos, a la hora de la noche, ahí en Turquía, no puedes seguir trabajando, ok, ya se suspendían, todas las labores de rescate, en la noche, al menos de que estuvieras, ya muy segurísimo, aquí está una persona con vida, claro, ahí continúas, ahí se continúa, pero cuando ya era dudoso, se suspendían prácticamente, las labores, por seguridad, ya era una cuestión, del ejército de Turquía, de que se pararan, todas las labores, porque, pues prácticamente, la frontera, está en guerra, y ya, en esta cuestión de desastre, se utilizan mucho las noces, de vandalismo, que ya son en todo, hay gente mala, ya se meten, ingresan a los edificios, y pues lo que ven, pertenencias de valor, se lo llevan, si habíamos encontrado, cadenas, carteras, relojes, y yo lo que hago, los utilizo como pistas, encuentro la cartera, se la entrego al familiar, ¿es de su familiar? No, que sí, ya me voy, yo sé que ya me estoy acercando, a una habitación, entrego al reloj, entrego la pulsera, la exclama, e incluso, llegué a entregar, como la biblia, la musulmán, ok, eso es muy importante, para ellos, yo se la entregaba, segunda que, me hacían una fiesta, de bendiciones, se las entregamos, y ya con eso, ya sabíamos de que, le pertenecía a él, y que estamos en la habitación correcta, así es, si son como pequeñas pistas, que hemos aprendido, igual imágenes, cosas personales, y así nos vamos basando, más o menos en el rastreo, ya total, se entregan, trabajamos, se paran las labores en la noche, y hasta el día siguiente, podemos continuar, ya por órdenes del ejército turco, ya igual instalamos un campamento, ya estamos durmiendo, enfrente de puros edificios colapsados, ya en una calle normal, todo, ya tratamos de ver la zona, más segura, en la ocasión la réplica, y se instala el campamento, ya en eso, ya llega, ahí se aumentó la seguridad, estoy hablando de que tenemos, 20 militares aproximadamente, en esa zona, llegó un, como un tanque, con misiles y todo, se puso a un lado del campamento, ya nos mencionan, que aquí iban a estar, que nos iban a cuidar, y que cualquier cosa que quisiéramos, que les avisaran, Simón, o sea, sabíamos de que estamos ya en una zona, más fuerte de conflicto, de traer, 4 militares a 20 en esa zona, si, con el tanque a un lado, y con un tanque, y los otros venían en una van, ya estuvimos durmiendo, ya nos levantamos, a primera hora de luz del día, de allá, en Hatay, y continuamos labores, empezamos las labores, después de otra vez, 3, 4 horas, sumándolas 8, llevamos 16 horas trabajando ahí, tras 3, 4 horitas, y encontramos los cuerpos de los menores, encontramos, prácticamente iban corriendo hacia la salida, les cayó la viga central de la casa, ellos yo creo, que murieron, de manera inmediata, teniendo los golpes, uno traía la cabeza atronada, ya tenía el aplastamiento, sangrados por todas partes, y así son, pues imágenes fuertes, para todos, inclusive para la familia, yo lo, lo que hicimos, ya empezamos a sostener, con la otra excavadora, igual como tenía, esa se queda siempre, y con la otra, igual otro pilar, para poder hacer el trabajo manual, ahí si utilizamos, este, utilizamos rotomartillos, pero unos, no una industrial, uno chiquito, porque son más duras, las vigas de acero, ya hay que empezar a quebrar, poco a poquito, es como un sincerpo, rapidito, así es, ya empezamos a trabajar, a descubrir el cuerpo, cortar varias, con las cortadoras, ya en las chiquitas, no metemos nada grande, ya hacíamos un trabajo, entre comillas artesanal, para liberar el cuerpo, y obviamente, a la hora de liberar el cuerpo, si te dan, el equipo de SEMEFO, en ese caso, el ejército estaba apoyándolos, pues una bolsa, pero para llegar a la bolsa, tienes que pasar por el familia, que estaba en la calle, nosotros, utilizamos una técnica, obviamente, hay muchas cobijas, ahí en las casas, cerramos cobijas, o mantas, y envolvemos, al pequeño, en esa ocasión, a los dos pequeños, los envolvemos, para que no los vean los familiares, claro, si tratamos de evitar, ese momento, porque no hay, en esas zonas de desastre, no hay un acordonamiento, como tal, como una emergencia local, prácticamente, donde está el rescatista, está el familiar, está el ejército, está el chismoso, está todo el mundo, ya, nos dan, 5 o 10 metros de espacio, para poder trabajar, y aunque tú les pidas espacio, no lo van a hacer, siempre quieren estar pegados, claro, si, están pendientes, de lo que, si, ya se, se recuperan los dos menores, y ya se entregan directamente, al ejército, los tapan, ahí lamentablemente, el ejército, no sé por qué lo hizo, pero si les pidió, a los familiares que, reconocieran, si, que reconocieran los cuerpos, imagínate, es una imagen triste, llorando, o sea, tienen la cara destrozada, vamos por aplastamiento, no, pues ahí estuvieron, prácticamente, todo el día, con los cuerpos, porque no es como, que llegara, una unidad de emergencia, y se llevara el cuerpo rápido, como, era la magnitud, de personas, lamentablemente, fallecidas que hay, llegaba el ejército, se quedaban, tres, cuatro militares, con los cuerpos, y pues, tenías que ver al familiar, llorar, ocho, diez horas, en lo que, se desocupaba una unidad, para llevárselo cuerpo, si eran imágenes tristes, nosotros, a veces, evitamos acercarnos al familiar, a darle el pésame, porque nunca se sabe, cómo va a reaccionar una, una familia, sin embargo, pues nos aseguramos, de que, se dé cuenta, del trabajo realizado, ya si ellos se acercan, agradecernos, pues si, les damos el pésame, pero si ha pasado, en otros grupos de rescate, otras, personas, de que, ha intentado, abrazar al familiar, darle el pésame, pues, y reaccionan mal, agresivo, y después te piden perdón, por eso tratamos, de dar el espacio, si, 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 el momento, si, el momento, prácticamente, nosotros, lo que hacemos es, sacamos a la víctima, rescatamos a la persona, acabamos nuestro trabajo, ejército, o servicios periciales, hagan su trabajo, y ya nosotros, nos retiramos, en esta ocasión, pues a nuestro comprometo, ya entregamos los dos niños, y ya nos vamos, a descansar, entre comillas, ya salió el día, por así decir, claro, ya cansados, todos, ya nuestro bañito, de toallitas húmedas, nuestras latitas, de comida, y ya descansar un poco, ya igual, hacemos una fogata, estamos, la mínima, era menos, dos, tres grados, y la máxima, y la máxima, era 6-7 grados, estaba el frío, para nosotros, muy pesado, y ya con el trabajo, llenos de tierra, escombro, cansadísimo, no nos habíamos bañado, 10 días, duramos sin bañarnos, no había agua establecida, incluso, ni corriente, para cargar los celulares, traemos una planta de luz, que nos llevamos desde, Estambul, traemos una planta de luz, porque ya sabemos, lo que nos enfrentamos, siempre, pasa eso, y para nosotros, consideramos que nos fue bien, porque hay lugares, en el que ni siquiera hay comida, ni siquiera hay agua, y lo que te gasto de México, con eso vas a sobrevivir, y así estuvimos trabajando, ya después, pasó ese día, regresamos al campamento, otra vez, regresamos al campamento, descansamos un poquito, y esa era la otra tarea, ya ahí mismo, prácticamente, nos sacaron los menores, 3-4 casas, abierto el reporte, dos personas atrapadas, y ahí estaba, el tío de, dos señoras, ya son gente mayor, de dos señoras, que estaban atrapadas, ya sin vida, y ya a esa altura, ya es muy difícil, encontrar con vida, claro, sin embargo, las cámaras térmicas, seguían detectando, pues los cuerpos, siempre la temperatura, es diferente, a la temperatura ambiente, y es muy fácil, reconocerlo, ya sin tecnicismo, para que lo entiendan, es verde, amarillo y rojo, verde es que no hay nada, amarillo que hay una temperatura, que ya detecta, como para una persona, posiblemente sin vida, y el rojo, es una temperatura ambiente del cuerpo, ok, ya es algo más fácil, para que lo entienda toda la gente, son tres colores básicos, incluso, para los que juegan videojuegos, pues ya saben como, claro, funciona una cámara térmica, ya detecta, ya está en amarillo, ya son los que no hay vida, sin embargo, pues, son dos personas atrapadas, está su familia, allá afuera, nos pide ayuda, vamos al campamento, al siguiente regresamos, empezamos a trabajar, y ahí trabajamos, seis, siete horas, para poder ingresar, al domicilio, y las encontramos, en la parte de la sala, por lo regular, los cuerpos, se encuentran, en las, en los arcos de las puertas, en la salida, simplemente, porque cuando hay un movimiento, una réplica, pues por ahí, así es salir, si, ya no tienes que buscar en los baños, o algo, al menos que tenga una descripción, de que a esa hora estaba, claro, bañando, ya bajaron del cuarto piso, el primero, el primero nos agarró, a siete metros de la puerta, ese día estaban, casi nada de salir, les caía toda la estructura, completamente, eran dos señores, un señor y una señora, te gustan 55, 60 años, estaban muy pesados, ahí si batallamos, muchos días, estás hablando de que era, el día 12, más o menos, estamos recorriendo, ya te estoy resaltando, ya los puntos más importantes, el día 12, más o menos, hacemos la recuperación, de los cuerpos, ya los cuerpos, se vuelven más pesados, evidente, por la descomposición, del cuerpo, los gases y todo, hacemos las maniobras, para extraerlas, batallamos muchísimo, ahí las localizamos, las sacamos, tuvimos que cortar todo, desde el arco, la puerta, una ventana, otra puerta, porque ahí todo era de acero, en esa casa, ya estaban, hay que ir haciendo los cortes, puliendo los filos, porque cualquier razón, en el cuerpo, se van a desgarrar, siempre tratamos, de cuidar, la integridad física, pues en ese caso, de la víctima mortal, para que la pueda despedir, en las mejores condiciones, sus familiares, yo creo que sería muy triste, entregarla toda desgarrada, y por un descuido de nosotros, exacto, si tratamos igual, la envolvimos, se la entregamos, ahí fue una reacción, diferente de la familia, incluso, me pidieron fotos, así como que, si fuera, haya hecho una labor extraordinaria, como un famoso, me pidieron fotos, y ellos mismos, las subieron a las redes, si, que es lo que te digo, cada persona, reacciona de manera diferente, así es, si, obviamente, no le niego las fotos a nadie, en esa cuestión, no, no le veo ningún problema, no me quita nada, pero si son, se hacen cosas, curiosidades, pues, cosas raras, datos curiosos, que pasan, porque, si yo veo un familiar, que me lo entregan así, si le doy gracias al rescatista, pero no le pido una foto, claro, como de, muchas gracias de todo, ya cumpliste, es tu trabajo, ya hay que descansar, hay que dar el descanso eterno, el luto, el pésame, y está ahí, si, pero igual, la foto, yo creo que, le vas a quedar en la mente, el recuerdo para siempre, y hay una evidencia, que es, mira, esta persona, me entregó, bueno, no sé qué eran de él, qué era su sobrino, no, sí, llegó su sobrino, y al señor mayor también, que estaba ahí con los dos, inclusive, la foto la subieron a Instagram, se me hizo, ok, y las compartieron ahí, sí, en la historia, y me etiquetaron, me buscaron, me etiquetaron, ok, que yo por lo regular, en mi overall, tengo mi Instagram, en mis redes sociales, Simón, por lo regular, lo veían, eres tú, sí, ok, si son curiosidades, pues, que pasan, sí, 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 ya se entregó, te van las familias, estoy hablando de que también, siete, ocho horas de trabajo, ahí estuvimos, y eran unos cuerpos muy pesados, ya, a esa altura del equipo, ya traíamos, un elemento de Rusia, y otro de Bielorrusia, ayudándolos, sí, ya con nosotros, ok, ya se había hecho, el equipo un poco más grande, y a tipazos también, hablaban, obviamente, de su idioma natal, turco, inglés y español, ya, prácticamente entendíamos, todo lo que pasaba, en todo nuestro entorno, ya estuvieron con nosotros, como voluntarios, incluso, Axel, desertó de Bielorrusia, porque ya lo habían agarrado, para, el ejército, y a, Dani, que es el ruso, también, y se fueron a Turquía, o sea, hay mucho extranjero, que vive en Turquía, pues había gente, de esas zonas de arriba, claro, sí, estuvieron unos tipazos, estuvieron con nosotros, apoyándonos, llevaron más comida, agua, incluso, nos proveó, las facilidades, nos, de objetos, que necesitábamos, nos conseguían, ya, tenía muchos contactos, nos sirvieron mucho, para trabajar mejor, claro, claro, ya vamos con esa, y ahí estaba, el último rescate, ya vamos, dos, cuatro, cinco, ya faltan tres personas más, para, que rescatamos, que es una familia, ya para cerrar, con las participaciones, que se realizaron en Turquía, que fue una, una pareja, una mujer embarazada, y a su esposo, que encontramos abrazados, en una habitación, mentes, eso sí, fue una imagen, inclusive eso, no se utilizaron nada, de cámaras, ya fue, una zona muy sensible, ya, de hecho, los familiares, nosotros documentamos, no tanto, digamos, de que, voy a grabar un video, el post, y todo, se utilizan, incluso, en los equipos de rescate, una cámara, en dado caso de que, hay un accidente o algo, así es, ahí se verifica, es cuestión de seguridad, sí, saber lo que pasó, qué mejorar, o inclusive, estar trabajando, y ver dónde quedó, nuestro compañero, en dado caso, un colapso, o para evitar, un problema legal, de que, oye, se hizo este movimiento, y esto no se debió de hacer, mira, aquí está, esta es la manera correcta, es cuestión de seguridad, pero inclusive, hay ocasiones que optamos, evitar grabar, situaciones, como en esa en especial, esa incluso, estaba, el noticiero, de la BBC de Londres, estaba afuera, ya es un noticiero, como CNN, en el internacional, grabando afuera, no lo dejaron grabar, estaba cerrado, ok, ya nomás, salieron unas tomas mías, sacando un cadáver embolsado, ya total, empezamos a hacer el rescate, y ahí prácticamente, ningún grupo de rescate, quería, aventarse el tiro, con ese edificio, estaba totalmente compactado, pero es el método, es lo que vamos, de los métodos de trabajo, de cada grupo de rescate, claro, ellos querían remover, piso, por piso, desde arriba, porque si entra, un lateral como nosotros, parece riesgoso, y a lo que hicimos, nosotros volvimos a entrar, como un lateral, vimos un hueco, empezamos a crear un camino, ya estuvimos trabajando, 24 horas, aproximadamente, porque ya estaba, iba, llegó nuestro jefe, y fundador, Héctor del Chino Méndez, al área de trabajo, ya llegó, y él se comprometió, con la familia, entregarle los cuerpos, de, en esta ocasión, estaba la hermana, de la fallecida, y estaban también, los hermanos, y estaba, una familia grande, la verdad, no tuve mucho contacto, pero si supe, que estaba su hermana, muchacha, estaba prácticamente, en todas las familias, para no, entregar los cuerpos, ella comentaba, que nadie, de los grupos de rescate, se quería aventar, pues el tiro, como quien dice, ok, sería muy complicado, ya a la hora, de que llegamos, empezamos a trabajar nosotros, le dimos, ocho horas, ya descansamos, a la hora, de la comida, obviamente, tenemos que alimentarnos, un poco y todo, ya sabíamos, de que no tenía, signos con vida, ya a esta altura, del partido, eran 13, 14 días, ya sabíamos, de que no había vida, ya se había confirmado, con K9, cámara térmica, sensor, de micrófono, o sea, ya estaba confirmado, sin embargo, nuestro jefe, fundador, se comprometió, con la familia, entregar los cuerpos, claro, ya estuvimos trabajando, ocho horas, vamos a comer, ya en, en el lapso de una hora, nos releva, un equipo, de búsqueda, de rescate, del ejército, igual, se llama, AFAT, AFAT, es la organización, como la comisión nacional, ante una emergencia, de desastre, ok, allá se llama AFAT, nos relevó, su grupo, estuvo trabajando, una hora, en lo que descansamos, comemos un poco, ya terminamos de comer, se sale, volvemos a ingresar, y empezamos a avanzar, empezamos a quedar, en un turno, en el 6, 7 metros, y empieza a dar olores, esta descomposición, ya sabemos, que vamos por el camino, claro, pero de tan comprometido, que estaba, ya tuvimos que empezar, a meter máquina, a las 16 horas de trabajo, y más porque, ya empezamos a quitar, y era como un yenga, quitamos uno, se nos verían 3 piezas, uno, 3 piezas, ya estamos arriesgando, los demás, ya sabemos de qué, claro, obviamente, si nos vamos a arriesgar, nuestro trabajo es riesgoso, y nuestros métodos, son los más riesgosos, pero no por eso, vamos a quitar todo, para que se nos venga encima, así es, ya empezamos, a quitar poco, poquito, el trabajo, y adaptamos por utilizar máquina, porque ya hemos desprendido, los escombros, y ya se veían las, las losas, de los pisos, ya así prácticamente, es como son bloquecitos, vas quitando así, con la, pacha, uno, 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 ya inclusive, ahí si trabajó la máquina, en la noche, después de 13, 14 días, convencimos al radio parador, de la máquina, y le dijimos, hay que terminar el trabajo seguidito, si no, mañana vas a venir, tras 8 horas, pues sí, sí, prácticamente ellos, a los radio parados, se les hacía normal, ya, que tal, ya es un trabajo, como sindicalizado, vengo, trabajo mis horas, emergencia, y ya, entonces lo convencimos, ya mi jefe chino, tiene una habilidad, para convencer a las personas, ya, el viejo lo, claro, lo convenció, la familia, incluso también le pidió, la ayuda, al radio parador turco, y empezamos a quitar, ya, pasando las 24 horas, y piquito, llegamos, a la loza, inclusive, ya ha llegado un punto, de que yo estaba, del área de trabajo, ya sin descansar, de que me sentaba, me quitéba el casco, y me sentaba, pues agarraba, y ya de lo cansado, claro, prácticamente, no me había quitado, el uniforme, el traje, en 13, 14 días, las botas, ya las plantillas, tenía acabadas, ya me había acabado, un par de botas, o antes, ya, mi equipo, ya estaba personal, todo dañado, ya estaba exhausto, ya empezaba, a resentir los días, ya hasta que llega, un olor, así de golpe, como cuando está, puesto una bolsa de basura, después de 20, 30 días, ya hay olor fuerte, ya se para la máquina, y ya observamos, directamente, que ya están, los cuerpos ahí, ya queda, más o menos, muro y medio, eso ya lo hacemos, de manera manual, ya destapamos, el túnel, por el que teníamos, por acá la máquina, aquí el túnel, y ya englobaba, ese muro, y ya destapamos, manualmente, completamente, quitamos todo el muro, nos damos cuenta, que está, la recámara, toda aplastada, y está, el cuerpo de la mujer embarazada, su esposo, están acostados, y murieron por aplastamiento, tenían, seis pisos encima, aproximadamente, yo estaba en un tercer piso, y ya como que sintieron, el terremoto, te abrazamos, yo te protejo, y quedaron, ya posteriormente, pues sí, es una imagen impresionante, porque, abrazados, sí, fue una noticia, que hacemos yo, inclusive, llegué, los vi directamente, ya muchas personas, de los grupos de rescate, obviamente, se acercó el ejército torco, servicios médicos, yo lo que traté de hacer, con mi equipo de trabajo, es que, de volada, bolsas, embolsarlos, taparlos, y llevarlos para la familia, porque, quedarte mucho tiempo, sí, atoras el tiempo de trabajo, la hora de entrega, incluso, causas inquietud, a los familiares, de que, oye, porque no están haciendo nada, claro, que los están viendo, o si están muy trágicos, mis familiares, la integridad de todo, ya embolsamos rápido, hacemos la presión, y ya los sacamos, en cuestión de, cinco minutos, después de destapar, todos los cuerpos, de liberarlos, sacamos cinco minutos, del área, a la zona donde ya estaba, ahí sí había una unidad, ya de semejo, para llevarse los cuerpos, ya estaba todo el apoyo, del ejército, también, inclusive, porque ese edificio, estaba en frente, a un campamento del ejército, por eso sí, ahora sí hubo, esa facilidad, ya se entregan, la familia, triste, llorando, obviamente, claro, ya inclusive, los servicios médicos, me agradecen, también a mis compañeros, te abrazan, de hecho, es impresionante, porque todas las personas, de Turquía, muy agradecidos, llegaban, te abrazaban, gracias México, 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 pasabas, te gritaban, México, ya cantaban, cielito lindo, cuando pasaban, o sea, las canciones más famosas, una frasecita de, tres, cuatro palabras, y era impresionante, si, no esperaba tanto apoyo, en un país extranjero, como Turquía, que hablan otro idioma, que conocieran tanto México, si, Carlitos Vela, por el TikTok que tuvo, Chicharito, si mencionaban, tres, cuatro cositas, Guiñac, pues obviamente, que se vino a Tigres, si, todo lo relacionado, prácticamente, a México, ¿no? Si, prácticamente, todo lo relacionado, te lo mencionaban, eso obviamente, cuando uno ve a un extranjero aquí, le mencionas lo que tú sabes del país, si, 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 exactamente, si, hace lo mismo, que difícil entonces, les tocó, me imagino, todo eso ya fue la, los últimos días que estuvieron allá en, allá en Turquía, ¿no? Si, prácticamente ya, nos quedaban dos días para regresarnos a Estambul, ok, ya, pasando esos dos días, ya nos vamos primeramente al campamento, ya se entregó la familia, la mujer embarazada, ok, nos vamos al campamento a descansar, ya se estaban planeando ya los primeros vuelos para regresarnos a México, nosotros ya sabíamos de que, ya se había acabado todo, ya sabíamos cuando ya hay señal de que el gobierno turco, de tantos golpeteos que tuvo por noticias internacionales, ya quiere cerrar las puertas a los extranjeros, para que se convierta en un trabajo local, ok, ya no aguanta tantos golpeteos, es normal, en todos los países pasa cuando pasa una contingencia, sí, sí, en una emergencia global, no quieres que otro extranjero te quede arreglar la situación, eso es normal, pasó el sismo de México, que nos golpetearon otros países, que levantaron la mano, oye México, si no puedes con la emergencia, ya te digo, obviamente nadie quiere que le arreglen las cosas en su propia casa, ya total, nos regresamos al campamento, ya nos quedaban dos días para regresarnos a Estambul, ya estamos ahí, inclusive nos toca una réplica, órale, nos toca una réplica de 6.4, ahí como es un terreno inestable, ya está todo fracturado, se siente como de 8, prácticamente descansamos todo el día en el campamento, ya estábamos relajados, estábamos cotorreando, ya sabemos, prácticamente se cayó un reporte, ya nos iban a llamar, no podemos andar solos en el país, obviamente, estamos en el campamento, nos toca una réplica, así de lleno, son menos ya en la noche, como las 8 de la noche, una réplica, estábamos todos en nuestra fogatita que habíamos creado, platicando, conviviendo, un rato de relajarnos un poco, de tanta tensión del trabajo, y me llega curiosamente un mensaje por Instagram, de que se está temblando, pero era un mensaje de otra cosita, o sea, nada que ver, pero fue coincidentemente una amiga de aquí de Tepic, ya me mandó un mensajito que estaba temblando, y le dije, ¿cómo crees? y en ese momento que le pongo, ¿cómo crees? empieza a moverse todo, sentimos, en el campamento prácticamente todas las personas, nos tumbó, incluso hubo 4 lesionados que atendimos en el campamento, por quemaduras, prácticamente cada casa de campaña tenía su fogón, y ya se cayeron, obviamente la leña, todos empezaron a quemar un poquito las casas de campaña, pero no pasó, habían mayores, fue una réplica que duró un minuto, un minuto y medio, es un buen, sí, yo prácticamente di dos pasos, porque estaba al lado de un fogón, y me aventé un clavado, y un clavado en medio de la calle, porque los campamentos son en los estacionamientos, obviamente, yo sé que iban a poner de que, no, pues si te pones en el piso, te va a atropellar un carro, ahí no, no había cargas, ya de las casas de campaña estuvimos, pasó la réplica, automáticamente el equipo médico que traemos, que traemos para médicos también, empezó a revisarlos, empezó a revisar, le quitaron México, México, ya sabíamos, ya hay problemas, y automáticamente cuatro personas se desplazaron a atender a las personas lesionadas, que fueron cuatro en el campamento, nosotros automáticamente nos empezamos a equipar de nuevo, porque ya sabemos de que íbamos a verificar los reportes, ok, ya en ese traslado nos empezamos a verificar, yo empiezo ahora sí, a vender una historia a mi Instagram, obviamente al menos que sepan de que hubo una réplica, si me pasa algo, saben dónde estoy, así es, era la manera de comunicarme con las personas, pues de aquí de México y más, porque allá son ocho horas de diferencia, no voy a hacer una llamada porque traigo un número turco, no entra, era muy difícil tener comunicación vía telefónica, más que por internet, y así aproveché, me equipé, mandé la historia, y al mismo tiempo que pasaron cinco minutos, ya va llegando un camión, un transporte público se cuenta, pero ya con todo nuestro equipo adentro, ok, ya traía todo nuestro equipo, ya súbanse, fíjense que hay un reporte de otro albergue, otro acampamento, que al lado se cayó un edificio colapsado, ya, vamos, directamente, ya, yo sé que a lo mejor la gente turquía estaba un poco asustada de, todo este movimiento, ya ven, si se escuchó el reporte, se escucha de que, al lado de un acampamento, un albergue, personas refugiadas y del ejército, dices, a huevo, hay alguien atrapado, y al llegar, nunca se les pasó por la mente, contabilizar a las personas, o sea, de tanto pánico escénico que tenía todos, se les olvidó, no querían contar a las personas, hasta que llegamos, todos los que ya tenemos más conmigo en estas áreas, a ver, hay que tranquilizarnos un poco, traúne a todas las personas, obviamente, en todo campamento, tienen, una lista de todas las personas, en qué vivienda están, en qué campamento hay un control, ya al, al mismo tiempo de que, nos pusimos unos a revisar, el listado, y a mencionarlos, formarlos con el ejército de Turquía, a todas las personas, inmediatamente, deslizamos un dispositivo de revisión, en la estructura, o sea, ya en ese momento, ya éramos 16 elementos, 8, le entran de lleno al edificio, para ver si encuentran algo, por células de 2, 2, 2 y 2, para abarcar todo el edificio, por diferentes áreas, y al mismo tiempo, los otros 8, vamos, a formar a todas las personas, y hacer un listado, eso matamos dos pájaros, de un tiro, sí, 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 al final de cuentas, descartamos, de que hay personas atrapadas, se revisó la lista, con el ejército turco, y estaban completos, o sea, ya, en qué magnitud, tienen asustada la gente, el pueblo de Turquía, un sismo, ya descartamos ese reporte, que era entre comillas fuerte, ya se revisó todo, y pasamos a 3 cuadros, de que había un vehículo, que iba circulando, que le caía una casa, vamos, afortunadamente, no había nadie, o sea, supongo que le cayó la casa, y la persona salió como pudo, pero lo dejó prendido, ya entramos, empiezo a acomodar el personal, y ya metemos, 3 por un lado, 3 por el otro, 3 por enfrente, había 3 frentes, que se podía atacar, al mismo tiempo, se quedaron, 2 de personal afuera, de vigía, y yo estaba supervisando, en esa misión, me tocó supervisar, el área de trabajo, en el cual se descartó, de que había personas atrapadas, ok, inclusive siempre, yo siempre les he dicho, a las personas, a los grupos de rescate, no se calienten, es una emergencia, la emergencia ya está, ya no ocupas correr, acelerarte, hay que sacar las personas, porque te enfocas tanto, en lo que te dicen, de primera voz, de que hay una persona, que tú estás aferrado, y creas que hay una persona adentro, y no quieres salir, y te estás poniendo, en riesgo la vida, siempre que hay una persona atrapada, el familiar, va a estar afuera, o hay un video, de una cámara de vigilancia, que te confirma, que hay una persona adentro, o hay un ruido, y alguien lo escuchó, siempre hay un chismoso, en cada área, es aquí como en Tepic, hay accidentes, siempre hay personas, inclusive, llegan primero las personas, que los cuerpos de emergencia, ahí se descartó, obviamente se hace la revisión, se meten carmas térmicas, sensores acústicos, se descarta, todas las maneras, para confirmar, y no equivocarnos, en nuestro trabajo, ya se descarta, regresamos al campamento, descansamos, y ahí ya nos queda un día, ya el último día, nuestro jefe Héctor Chino Méndez, trajo desde México, una botarga de un topo, ya es un poquito curioso, eso ya es un trabajo, que tenemos en el grupo, ya unas femeninas, mujeres que se encargan, de animar a los niños, igual son rescatistas, tienen toda la capacitación, pero pues les gustan los niños, y se pareció una buena idea, pues llevar, una botarga de un topo gigante, y se llevaba una donación, de juguetes, había miles de juguetes, se entregaron, por todo el campamento, pues para darle una alegría, a los niños, ya es una labor social, ya agarramos, para dibujar las caritas, corazones, estrellitas, caritas felices, a los niños, y de igual manera, se entregaron juguetes, por todo el campamento, y fue la labor social, que hicimos el último día, ya automáticamente, nosotros ya sabíamos, de que, era cuestión de horas, de que, el gobierno turco, llegara, nos diera las gracias, aquí están sus boletos, y se van a, Estambul, prácticamente, por las noticias internacionales, que ya habían dicho, de que ya no querían nada, nosotros, ya, en ese día 16, habitaban nuestras maletas, y nos vamos a Estambul, ya nos regresamos a Estambul, ahí nos quedamos dos días, en lo que salen nuestros vuelos, de hoy, ahí si aprovechamos, ya para descansar un poquito, llegar a un hotel, ahora si, donde hay una regadera, una cama, y prácticamente, estuvimos todo el día, descansando, si se decía, si quise aprovechar, un día para conocer un poco, Estambul, ya fui de paseo, pero era impresionante, porque, vean el uniforme, el uniforme, no nos lo podemos quitar, para andar de turista, en otro país, ok, eso ya es parte del reglamento, es la protección, el ver la bandera, es extranjero, si, si, pero lo curioso, que donde traíamos el uniforme, nos reconocía la gente, salimos mucho, las noticias de Turquía, que nos reconocía la gente, y era una oferta, hace cuenta que, si fuera famoso, claro, ya, foto, tras foto, no, no me dejaban avanzar, una cuadra, ya me habían ofrecido, cinco este, cinco dulces, sin, de todo me ofrecían, ok, era, yo me sentía muy agradecido, pues, muchas bendiciones, y buenas vibras, de todas las personas, claro, porque, sentimos que valió la pena el trabajo, ahí se ve reflejado, con la gente, si, si, ya les dábamos, fotos, obviamente, las fotos, nunca las vamos a negar, no somos famosos, no somos artistas, cantantes, si, si, pero para ellos, quedaban muy agradecidos, pues, con el trabajo que hicimos como extranjeros, veían rescatistas, foto, 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 regalamos, yo creo que unas 500, 600 fotos, fácil, en día y medio, y obviamente, obviamente, en el transcurso que estuvimos rescatando los 15 días, también regalamos fotos, claro, ya entregamos fotos, ya, inclusive, ya, las noches, se me pasó decirte, una noche antes de regresarme a Estambul, hasta tuvimos que hacer una entrevista a CNN, ok, ya hasta CNN, nos contactaron por medio de TikTok, de un TikTok que subí, de, de un trabajo, hasta ahí pudieron llegar las redes sociales, y pudimos comentar la situación verdadera que estaba pasando, porque, ya no salía ninguna noticia de lo que estaba pasando, ya, es lo que te digo, de los problemas cuando muchos extranjeros levantan la mano, se van bloqueando, nosotros tomamos el riesgo de, aceptar la entrevista a CNN, así es, no pasa nada, entregamos para que se dé cuenta la, la gente de lo que está pasando, ya, total, damos esa entrevista a CNN, y ya nos vamos otra vez a Estambul, ya, después de lo de Estambul, ya es la publicación, vean el video de CNN, y se hace más viral la noticia, ya que estamos ahí, y ya mucha gente, en Estambul, si hablan mucho su español, yo me impresioné, obviamente es una zona turística, ok, ya ves en todos los paquetes de vuelo, es visitas, así es, si todo el mundo habla español, y gracias a eso, también de las entrevistas de CNN, yo los conozco, son los topos, los topos, foto, foto, fue algo, claro, impresionante, incluso, hay un puente grandísimo, que divide el cruce de los mares, mar mediterráneo, mar negro, Simón, en un puentecito, ahí mismo, la gente nos reconoció, nos bajamos un poco, ahí nos explicaron a pescar, fotito, todo, fue un día, ya tranquilo, ya relajado, ya sabemos que habíamos cumplido, ya estamos esperando el vuelo, ya pasa ese día, nos regresamos al hotel, van los traductores, a despedirse de nosotros, se les entrega, pues unas playeras, inclusive a uno, le entregamos un over-over del grupo de rescate, ok, ya, así fue el agradecimiento, pues de que siempre, en todos momentos, nos estuvieron apoyando, ya se agradeció al gobierno turco, al representante que fue, porque al final de cuentas, ellos fueron los que nos invitaron a su casa, bien o mal, estuvieron haciendo el trabajo como se debe, ellos nos llevaron, nos dieron toda la atención, como extranjeros, quedamos siempre agradecidos con eso, y creo que nosotros les dimos todo a cambio, pues sentimos que cumplimos con nuestro trabajo, ya quedó perfectamente todo bien, ya nos despedimos, ya descansemos, prácticamente el de 100 nos la pasamos ya, descansando todo el día en el hotel, porque estábamos muertísimos, si me imagino, siento que aún todavía no descanso nada, si se te ve un poco cansado, ya regresamos, ya sale nuestro vuelo, nos vamos al aeropuerto de Estambul, igual fotos, 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 ya todo, ya como artistas nos trataban, claro, fotos, ya nos íbamos a un restaurante VIP, nos dieron todo el pase VIP, y en primera clase, como nos fuimos en primera clase, en primera clase nos regresamos, ya viajamos, prácticamente en el viaje nos pasamos durmiendo, las 12 horas, ahí ya de Estambul, la Ciudad de México, ya no hubo escalas, ahora sí afortunadamente ya no hubo escalas, se hicieron 12 horas, ya aterrizando a la Ciudad de México, ya nos recibe una multitud de personas, ya nos aplauden todo, ya estaban reporteros de diferentes medios, pues locales de allá, igual nacionales, ya me tocó dar una entrevista para TV Azteca, ya di una entrevista en TV Azteca, ya me despedí de todos, ya algo por rescate de Ciudad de México, por lo regular ya, ellos seguían, iban a ir a comer, y yo ya me sentía cansado la verdad, dije, ya llevo tantos días, yo me quiero ir a mi ciudad, prácticamente, no había vuelos ese día para Tepic, y a veces mostró, aeropuertos un poquito. Sí, sí, sí. Dije, me voy a ir como sea, no me voy a esperar otro día más aquí, yo me voy a mi casa, agarré un camión en la Central Norte, y vámonos, me aguanté las 12 horas en el camión, ya me intentaba dormir, te llevan el celular, música, pero yo lo que quería era estar aquí. Claro. Ya inclusive tenía muchísimos mensajes, de la prensa, de qué horas iba a llegar, ya sabía lo que iba a pasar, de que entrevistas, ya venía yo un poco enfadado, ya me dolía la cabeza todo, no traté de avisar nada, ya les dije, las entrevistas se las doy a la semana, déjenme descansar. Claro. Pero muchas veces es de que, quiero la nota primero, yo primero, exclusividad. La exclusiva. La exclusiva, sí, era un poco cansado. Ya hasta eso, no soy mal agradecido, nada, pero muchas veces sí quieren estar ahí, pum, 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 pum. Sí tengo muchos amigos en el medio, que son reporteros, y sí, yo les agradezco mucho por, haber dado toda la difusión, pero sí, tú sabes de que muchas veces se pasa ese, Claro. Ese límite. Ya llegamos aquí a las 12, el sábado a las 12 de la noche, ya cansadísimo, ya le hablé a mi papá, ya mi hermano, fueron por mí a la central, de manera discreta ingresé, ya no, no avisé cuando llegué, ya llegué a mi casa, ya la platicé con la familia, cómo fue, claro. Unas, tres horitas, y ahora sí ya, descanso. Ya estos días, pues he estado el día siguiente, una carne asada pequeñita con mis amigos, en mis círculos cercanos, mi familia, tranquilito, y ya pues, todas las semanas ya ha sido de triste, ahora sí, para darle difusión, en especial, pues, todo el trabajo que hizo un Nayarita, no lo veo tanto de que, ah, Pablo Vega, el rescatista. Claro. Ya lo vemos para entregar, y que vean que cualquier Nayarita, no solo yo, esta vez, me tocó a mí, para la próxima puede ser otra persona, con más experiencia, otro rescatista, otro Nayarita, incluso varios Nayaritas, que pueden ir a ayudar a otro país, a otra emergencia, que se pueden capacitar, inclusivo mejor que yo, tener mejores conocimientos, y pues, para que pongan en alto, el nombre de Nayarit, que es lo más importante. Claro, claro, oye, cuántas personas, perdón, cuántas personas son las que conforman el grupo, aquí en Topos de Nayarit, prácticamente, más o menos, tenemos, ya Topos con salidas internacionales, somos arriba de 10, ok, ya tenemos entre aspirantes, como unos 30 elementos, ok, es bueno, ya son buenos números, y prácticamente, cuando realizamos apoyos sociales, o labores, se suman, no sé, infinidad de personas Nayaritas, ahí te van unas rapiditas, ya para, Simón, acabar, no sé si te acuerdas, que en la 3 de Julio, se quemaron unas casitas, supe, si se quemaron alrededor de 50, 60 casitas, de los paraqueístas, ya que si, tenían los problemas, de que si se robaron el terreno, nada, nosotros nos nos importa, claro, vamos a ayudar, sacamos un flyer, y ahora una convocatoria, para ayudarlos, pues habían perdido prácticamente todo, así es, y ahí hicimos una convocatoria, se grabaron grupos de estudiantes, grupos de rotarios, prácticamente, fueron a parte del grupo de rescate, 50, 60 personas, voluntarios, llevamos unos 70, 60, 70 personas, dando 120 personas, para ayudar, pero no te va eso, duramos dos semanas, con donaciones, obviamente no se piden especie, no perdón, económico, económico, solo especie, ajá, solo especie, y ahí te va todo lo que entrega, en esta ocasión, fueron los Nayaritas, todo se documentó, o sea, el proceso, si yo entrego mi botella, se va grabando, y se entrega el video, hasta que se entregue la persona, ok, es un método, para evitar, siempre que dicen, que se caen las cosas, exacto, lo documentamos, incluso se les invita a las personas, a que vayan con nosotros, para que lo entreguen a ellos mismos, y creo que nos hemos ganado, la confianza de los Nayaritas, al realizar esos labores, porque también, hubo una colonia peñita, se comó una casa de unos, viejitos, que se la acomodaron los niños, lamentablemente, y ya eso es otro apoyito, para esto va el más importante, el de la 3 de julio, se entregó más de tonelada y media de ropa, una tonelada y media de ropa, 200, 300 kilos de medicamento, comida, una infinidad de comida, juguetes, materiales de construcción, hasta materiales de construcción, conseguimos ladrillos, bloques, y tuvimos un día completo, con ellos, para levantarles sus casitas provisionales, por los regulares láminas, llevamos herramientas, ok, o sea, le echamos mano, entre 120 personas, y obviamente, esto lo hicimos en cámaras, o sea, no estamos buscando la fama, ni nada, pero automáticamente, la gente se entera, y llega, o sea, llega todo el mundo, y pues, en una parte está bien, porque, ahí se refleja el trabajo, que hemos realizado, y a raíz de eso, seguida, nos busca las personas, la gente, a la página local, de Vierta Nayarit, ahí nos buscan directamente, mandan mensajes, está pasando esto, y tratamos de ver la manera de ayudar, si no lo podemos hacer nosotros, intentamos ver quién lo puede hacer, no siempre vamos a ser nosotros, hay más grupos de rescate, sí, canalizan, pues, quién puede echarle la mano en esto, o hay personajes importantes, no políticos, que quieren ayudar, y se les pasa, pues, el chiste es ayudar, al final de cuentas, exacto, y hay igual, en la colonia Peñita, igual otra casa que se incendió, pues, ayudamos a los viejitos, pues, eran tres viejitos, prácticamente con trabajo, se podían mover, y dos niños, les quemaron su casa, o sea, por querer quemar un gato, un gato, que empezaron queriendo quemar un gato, se quemó toda la casa, sí, ahí también, inmediatamente, la presidenta de la colonia, nos buscó, levantamos la mano, y con todo gusto, apoyamos, ahí estuvimos, le levantamos casa provisional, porque era temporada de lluvias, sin embargo, se hizo, hemos hecho ruido, tan fuerte, en toda la capital, cuando pasan estas situaciones, que el gobierno voltea a ver, hay un importante, voltea a ver, somos provocadores, provocadores sociales, así nos mencionamos, que siempre que pasa algo, tenemos la fortuna, de hacer un negro tan fuerte, en la magnitud, que todos voltean a ver, ahí hicimos la casa provisional, pero terminó siendo un arquitecto, ya profesional, decimos, nosotros ponemos nuestro granito de arena, claro, y alguien termina el castillo, ustedes son, ustedes ponen el primer paso, y ahí atrás, la gente que viene, creyendo, pues, en el proyecto, pues, de realmente, apoyar y ayudar, y no, no esperar nada a cambio, y eso es como que, lo que le da más valor, a su chamba, prácticamente, así nos hemos aventado, muchas cuestiones, y en los huracanes, y al igual, se hacen, centros de acopios, y todo, se entregan, pero ese es trabajo normal, que vas a seguir viendo, en las redes sociales, y más adelante, en algunos problemas, que ya esperemos, que ya no pasen, yo espero salir del país, ya de vacaciones, ya no con el informe, ya descansado, ir a ayudar a las personas, es triste, esperemos que ya no lo ocupen, ok, ok, entonces, aprovechar de una vez, el espacio, este, invitar a la gente, que sea voluntaria, este, que les dice a las personas, que se animan, que no se animan, a formar parte, de estos grupos, de voluntarios, yo, los quiero invitar a todos, los que les llame la atención, ayudar, no solamente en el rescate, lo pueden hacer, de cualquier otra, manera, desde entregar, una moneda en la calle, ya estás ayudando a una persona, a lo mejor no eres rescatista, pero tiene la facilidad, de entregar unas muletas, una silla de ruedas, no te enfoques directamente, de que si, soy bombero, soy rescatista, estoy en un grupo de rescate, voy a ayudar nada más, no, lo puedo hacer de mil maneras, siempre que sea de corazón, y que lo veas sin ningún interés, para mí eres bienvenido, si lo ves con un interés, a mi grupo voluntario, o con mi equipo, con mi gente, pues no vas a entrar, eso es muy importante dejarlo, ya en cuestión de, si quieres ser bombero, ya te invitamos allá, bomberos del estado, ahí con nosotros, si recibimos voluntarios, yo creo que también, en bomberos del municipio, también lo puede ser, siempre en los bomberos, es una fraternidad, es una familia, igual en los grupos de rescate, es una familia, el chiste es ayudar, no importa de que seas grande, chico, flaco, gordo, hombre, mujer, todo el mundo es bienvenido, con tus cualidades diferentes, dependiendo de cómo te vas a desempeñar, es lo que se te va a capacitar, y pues son bienvenidos a todos. Ok, excelente, realmente, agradezco muchísimo, este, la paciencia por ahí, por esperar a contestar, me mandaste mensaje, nos pusimos de acuerdo, gracias a David Delgado, que fue como que el enlace ahí, para poder este, llevar a cabo pues la, la charla el día de hoy, realmente también valoro tu tiempo, ahorita ya, ya van a ser las 12, ya estamos, ya estamos por terminar, este, agradezco también tu tiempo, este, la confianza por platicar, todo, todo esto y más, sabemos que mucha gente, pues quiere ser, eh, voluntaria, quiere ser, muchísimas cosas, pero bueno, no están como que los medios, como para poder saber cómo hacerlo, ojalá y este podcast sirva, para pues las personas que quieran ser parte, de los servicios de rescate, pues de, de, de donde se encuentren, no solamente aquí en Airit, pues que se acerquen con las personas, pues adecuadas, para que puedan cumplir, pues algo como que les llame, y quieren hacer esa, esa, esa voluntad, esa buena acción, de, de ser parte de los rescatistas, en ese caso, topos de Nayarit, pues bueno, pues hay, topos azteca, de aquí, de Nayarit, forman, forman parte, pues de, de eso, también estás involucrado, pues con la, en el asunto de, de bomberos, pues aquí en el estado, eh, auguro una, una, un éxito completo, pues en tu carrera, vas empezando, conoces un buen, sabes de muchísimas cosas, realmente me quito, me quito el buff, de, de todo lo que sabes, realmente agradezco, y, y, y eso pues, tus redes sociales, para que te ubiquen, te, te buscan por ahí, te aceptan. estamos en Tik Tok, como Pablo Vega 200, más que nada en Tik Tok, se suben unos trabajos realizados, unas pequeñas tomas, para que vean, como se trabaja, en la vida de un rescatista, en la parte de adentro, que es totalmente diferente, a lo que se ve en las cámaras de afuera, ya en Instagram, tenemos Pablo Vega MX, así estamos en, esa red social, ahí se sube, ya es un blog más personal, del día al día, lo que pasa con mis amigos, igual se sube lo principal, en cuestión de rescate, ya en Facebook, es Pablo Vega, y ya tenemos una página, de la brigada local, de aquí de Tepic, que es, Virta Nayarit, que es, Brigada Internacional, de Rescate de Topos Azteca, que está en Facebook, y pues, ahí los esperamos, ahí cualquier cosa, cualquier duda, no duden en mandarme, algún mensaje, y con gusto, los podemos atender. Excelente, muchísimas gracias, amigo Pablo Vega, por toda esta experiencia, contada pues, aquí en el podcast, gracias a las personas, que se quedaron viendo, y escuchando eso, su podcast, desde Nayarit, subió Roberto La Rosa, nos vemos y nos escuchamos, la próxima, que tenga un excelente día, ánimo, ahí quedó, ahí quedó, ay, cuela, ¿cómo viste? ¿cómo se te hizo? estaba más a gusto, que una entrevista normal, sí, ¿verdad? Sí, te da más tiempo, como para formular, mejor la historia, ver qué se te puede pasar, este, se puede componer todo, y ya no. ¿verdad? ¿verdad?